La fiesta de fe Muy buenas chavales, perdonad eh, que todavía no estaba listo Bueno, a ver, vamos a empezar La fiesta de fe Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo a lo de Juanjus ¿Qué tal todo? ¿Qué tal estáis? Eh, voy a quitar la música ya Que es que, mira, menos mal que hice así porque Ay, espérate, qué manía tengo de no quitar las cosas del día anterior Esto, fuera Y esto Lo vamos a actualizar, espérate ¿Qué hora es? 9 y 10 A las 21 39 Bomba Que yo ya avisé en el último vídeo de qué va a ser Vamos a decir quién está confirmando que Teru Campos fue enchufada por Pedro Sánchez Más claro no puedo ser ¿Vale? Bomba Tocha A las 21 39 Pero ya sabéis que hay que tener un mínimo de likes ¿Vale? Si no, no nos vale ¿Qué tal señores? ¿Qué ganas ya de directo de jueves? Hola Andrés Navarro Trinidad Fuentes Chuscano Yolanda Tele Pili Bele Clementina Montoña Carmen Malú De verdad, muchas gracias a todos por estar aquí una jornada más Deciros que seguramente haga un maratón en la ZNSTV de directos Como el otro día Que sé que os gustó a algunas personas Y... Y Carmele Navarra Ya empezamos haciéndonos miembros renovando Muchas gracias Os he escuchado Todo lo que me decís en privado Y he decidido que el tercer nivel de... De miembro Lo habrá bajado de precio ¿Vale? Yolanda Pomares Muchas gracias Y lo ha datado ¿Vale? Así que ahora 99 céntimos es el miembro Lo más barato Luego si queréis un poco más Creo que era 2.99 Y luego ya 3.99 Creo recordar que quedó así No me sé Mirarlo ¿Vale? Son los tres niveles de miembros Y en los canales secundarios Ya he quitado directamente el tercer nivel Solo hay dos niveles Para que sea lo más asequible posible Y para que sea lo más sencillo posible ¿Vale? Y si queréis colaborar con el canal Lo podéis hacer de múltiples matices La primera y más sencilla y gratis Es dándole like al directo Que ayudáis muchísimo De verdad A este humilde plató A seguir adelante Y que siga alumbrando Los focos A mi persona Y luego también Podéis hacerlo dando like Nada más Dándole like Es como nos apoyáis Suscribiendo Y dándole like ¿Vale? Y bueno Pues aquí estamos Una jornada más Y me están llorando los ojos Y todo el día No sé por qué Debe ser La alergia O yo que sé Eh... Hoy tenemos Una joya televisiva Hoy La verdad La tele últimamente Está que no la entendemos La tele últimamente Está haciendo magia Eh... Hoy Hemos O sea Yo me declaro Fan De la señora Yahweh Nunca me acuerdo Si es María José Yahweh O María Eugenia Yahweh Nunca me acuerdo María Eugenia, ¿no? Dice Ya solamente por la Por la música De las ganas de entrar Muchas gracias María del Pilar Eso Que he escrito Y estoy empezando Como trompicones Como que Trata de arrancarlo Por Dios Eh... Soy Fan Aférrimo De María Eugenia Yahweh Creo que se llama así, ¿no? La Yahweh La Yahweh Porque Da igual Quien tenga al lado Ella dice Lo que piensa Y hoy ha dejado Con una cara De piedra Una cara Tanuki Que no sé si No sé si sabéis Lo que es el Tanuki En Mario Tanuki Porque no tengo tiempo Para hacer un Photoshop Un Mario Tanuki Pero estatua Hoy Se ha quedado así Terelu Campos Formato piedra Porque María Eugenia Yahweh Le dijo Su cara Lo vais a ver hoy Que lo vamos a ver juntos Que es Es que es Ambrosía Pura Eh... Bigota Roset Solo contesta Las barbaridades Que le han dicho De él Como que se ha quedado Con dinero de ella O como que le ha robado Tenía legitimidad Para hablar y defenderse Y la ves a ella Formato sierra Que yo no sé Que no debe ganar Para dentistas Esa mujer Porque no sé Es como que Bah Encima Me encanta Como empezó hoy Mañaneros Porque aparte de dar Una exclusividad Muy tocha De Daniel Sancho Que ya sé Que es un tema Que no tratamos aquí Pero bueno Os lo digo aquí Ya de paso Que resulta Que el chaval Confesó Eh... Lo del asesinato Porque le prometieron Que iban a Facilitar Su llegada a España Su vuelta a España Y pasar la cárcel aquí Cosa que la policía No tiene esa competencia Por lo tanto Le engañaron Muy tocho eso Pero bueno Quitando eso De repente viene La Terelu Campos Hola soy Terelu Soy la reina de España Y ahí por donde voy Sánchez Me da Una alfombra roja ¿No? Y yo salgo con Sobres blancos De la Moncloa Porque soy la hija De la todopoderosa María Teresa Campos Descanse en paz Que me va a dar la fortuna Durante 30 años Y... ¿Para qué estudiar? ¿Para qué? Si yo soy Terelu Campos Y con el poder de Terelu Te conquisto ¿No? O sea Tú la ves ahí Y dices Tú esta tía Que fuma Winston ¿O cómo va el tema? O sea ¿Qué ocurre aquí? Se le ha subido la nicotina A la cabeza Bueno Fuma mucho Porque tiene cara chimenea Y se ve que esos bronquios Eh... Son como Le la vemos papa ¿No? O sea Están todos los días Fumata blanca Pero bueno Eso es un problema De los fumadores ¿Eh? Los que no fumamos Pues podemos decirlo Pero bueno En resumidas cuentas Vais a ver arte Vais a ver El museo del Prado Televisado Porque vais a ver A una Terelu Soy muy digna Yo no voy a hablar De bigote Se sienta Le echan todas Las pantallas De bigote Es como Pas, 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 pas Y cuando empieza a espabilar Y empieza a reaccionar Y empieza a decir A mí Que digas Hombre Me la sopla Y me lo he Eugenio Yahweh Pues no hablo nunca Ya era hora De que hablase Bien Ya lo veréis Es arte 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 Quimero Así que nada Apoyadme hoy Por favor Likes para arriba Y a las 9 y 39 Voy a contestar A Terelu Porque Se ha enojado Conmigo Ahora es cuando Tenía que buscar eso De Ay bueno Pero no te enojes Que no sé Donde lo tengo Ahora mismo Tengo que hacer Ya lo de los audios En el teclado Me faltan muchos audios Y lo de no te enojes Del chavo Es uno Eso y el Lo de Arush Mira tengo aquí El no te enojes Terelu Campos Se ha enojado Conmigo Se ha enojado A ver si no me sale publicidad Se enoje Bueno pero no se enoje Se enojó Terelu se ha enojado Conmigo Y me ha llamado Algo muy feo Bueno pero no se enoje Bueno pero no se enoje Se ha enojado Se ha enojado conmigo Últimamente se enojan Mucho conmigo No se porque No se Tengo cara de Tampax O de supositorio No se Algo Algo les escuecen El ano Cuando hablo Que A ver Antes de ponerlo De mañaneros Que eso es brutal Es que vamos a tener Un especial Terelu Campos Es Como podemos llamarlo Superloco Terelu Bizarro Show Superloco Terelu Bizarro Show Hoy tenemos un Bizarro Show Terelus Campos Que yo creo que algún día Tiene que estudiarse esto En el colegio Y también por cierto Rocío Carrasco Ha apoyado Alba Carrillo Es como decir No digo el ejemplo Que voy a decir Un poco burro Mejor Juanjo Contrólate Pero si lo que os voy a enseñar Es el blog De 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 Terelu Que está en el fondo De la página Porque no debe ser Lo más votado Vamos a empezar con Con lo que nos ha puesto Hoy se ha actualizado Lo de abajo Que moderno Y por qué De igual Mejor Bizarro Si si Superloco Superloco Terelu Show Bizarro Yo creo que vamos a llamarlo así Hoy es una noche Loca Me entiendo Yo me entiendo Es un Bizarro Night Light Sin azúcar Esto es lo que ha puesto Terelu Hay que tener mala leche Para decir que Pedro Sánchez Me ha dado trabajo Pero no dice eso Ella lo que dice Es que creo que lo dice Por nosotros Porque creo que hemos sido Los únicos Que hemos sido directos Esta tía Le enchufó Pedro Sánchez Me lo acaban de confirmar Y hoy voy a decir Que me lo confirmó Miami me lo confirmó Terelu Estate atento A las pantojas ¿Vale? Pero ella nos llama ¿Cómo nos ha llamado? Nos llama A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Esto estaba por aquí abajo Estaba por aquí Esto estaba por aquí ¿Qué es que lo ha quitado? Parece que quitó la frase ¿No? Ah, no, está aquí Está aquí Está aquí Va a quitar ella algo Va a quitar ella algo Nos ha llamado Atención, ¿eh? Que esto Hay que prepararse En la vida Nos ha llamado Lenguas viperinas Uy Lenguas viperinas Jamás me han llamado eso Voy a ponerme en la esquina A llorar Déjame un segundito Por favor Con mis pantalones de pijama De corazóncitos Me habéis pillado sin calcitos Perdonad Tengo calor Lenguas viperinas Oye, ¿qué es una lengua viperina? Nunca lo han mirado Déjame mirar Lengua viperina ¿Qué es una lengua de vaca? O... Lengua viperina Imágenes Muy bien No me ha salido esto Ay, qué cosa más fea De verdad A ver Entiendo que es lengua envenenada O algo de esto, ¿no? Acabo de ver una cosa Que no puedo poner Bueno Nos han llamado Lenguas viperinas No sé cómo tomármelo Siempre he dicho Que si enfadamos A la gente mala Es bueno Uy, y este anuncio Madre de Dios Acaba de dinarse Dice ella Para esas lenguas viperinas Mi incorporación A la televisión española Nada tiene que ver Con una visita Que hice hace unas semanas A ver El presidente de gobierno Funciones Pedro Sánchez Hay que tener mala leche Para insinuar Que nuestra visita A la Moncloa Tiene que ver Con mi trabajo actual De visión española Señorita Señora Como decía El anuncio De Lola Flores De Titan Lux Señorita Señora A ver La que salió Como si fuera Un pavo real Con sus plumones De colores Y un sobre ahí Me ha tocado la lotería Enseñando ahí Es que no tengo un sobre Por ahí tan grande ¿No? No, sobres no Tengo facturas Que tengo que facturar encima No, pero sobres No tengo Capturadoras No tengo Tengo facturas Bueno ¿Cogiste? A ver Una Algo Algo Voy a sacar La libreta roja Terelu Me has enojado mucho Para sacar mi libreta roja ¿Vale? Entonces Vale Tengo que comprarme una Ya la tengo casi llena Ella sale con sus sobres A ver Que no me cargue El escenario Ve a la prensa Y empieza Tengo un sobre De la Moncloa Tengo un sobre No lo has visto Tengo un sobre De la Moncloa Y resulta que el sobre Era una foto Que llevaron ellas mismas Para que le hicieran El autógrafo Para que tuvieran más valor Para subastarlo Dentro de 20 años Cuando no tengan dinero Y no puedan vivir De su madre ¿No? Tengo un sobre De la Moncloa Lo ha tocado Pedro Sánchez No digo nada Y luego anuncias Que vas a trabajar En Televisión Española En dos programas Lenguas Viperinas ¿Cómo decía Encarna Sánchez Cuando se enfadaba? Ay No sé para qué me apunto Al gimnasio Aquí estoy arriba y abajo Encarna de día Y encarna de noche Cuando se enfadaba ¿Cómo decía? ¿Hijos de qué? ¿Hijos de qué? Es que claro Eso me recuerda mucho A Encarna Encarna de soltar No, Fontaneda Ahora no Es que estoy buscando La frase ¿Cómo decía Encarna? Decidme la frase Que si la decís Ya la buscamos en un momento Cuando estaba muriéndose Y grabó un audio Casi con último respiro Para la radio ¿Cómo dijo? Era como A ver Uy Casi me salta Un copy De Encarna Sánchez Teresa Miembro nueva En el canal Muchas gracias Aplausos para Teresa Oye Recordad que los miembros Podéis regalar miembros Y esas cosas Que quedáis muy bien Pues que se vaya Donde pican los pavos Sí Bueno Cuando Encarna se murió Espera Voy a quitar esto Cuando Encarna se murió Soltó un taco Parecido a lo de lenguas biberinas Me parto Es que es verdad Que tienes que reírte Que hace una mujer De no sé cuántos años Con los bronquios Hinchados Que tiene que ir al médico Y quitarse un poco El polvillo del tabaco Perdiendo el tiempo En escribir un blog Fumando Fijo En su casa Ahí Con la Alejandra Rubio Mamá No hay papel en váter Pues vete a buscarlo Es que no No Mando a la criada A comprarlo Esa es la vida De Terer Y está ahí Haciendo el blog Acaba de Juanjo Decirme esto Todos los del chat Insultándome Lenguas biberinas Me lo imagino Me lo imagino todo Sí lo sé Notorio Lo sé Me han llamado Muchas cosas Me han llamado Moisés Porque dice que rompo Los mares O no sé qué Cuando bueno Yo creo que los cuernos Rompieron los mares Pero bueno Gracias por la labor Marcos Uy Que han regalado miembros O algo Muchos miembros Y de repente Ah no Marcos lleva 19 meses Madre mía De mi vida Y dice Lena Lice 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 Por favor Esta mujer Se piensa que somos todos A ver La persona Yo no hubiese dicho Una información tan grande Si no tuviese una prueba O una captura De pantalla De una persona Cercana a ella Que no es que lo dé por hecho Es que dice que ha sido así Vale Y yo Yo me debo a mi topo Pero no me debo a la persona Que lo va diciendo por ahí Porque Porque no tengo un megáfono Pero En Telecinco Porque el tío está en Telecinco Está Terelo ha sido enchufada Por Sánchez Abre una puerta de vestuario Terelo ha sido enchufada En Televisión Española Por Sánchez Cierra la puerta Va a la planta noble Terelo ha sido enchufada En Televisión Española Por Sánchez Y es una persona Muy allegada a Terelo Entonces claro Si Lo siento Pero si Una persona allegada a ti Dice Terelo ha sido enchufada Por Sánchez En Televisión Española Será verdad ¿No? Será verdad ¿No? Querida Terelo De mi corazón De mis entreteras De mi ego de izquierdo A las 21 A las 21 A las 29 Os digo El nombre De la persona Que dice Que le consta Ya se me han acabado Las pilas De la lámpara Tres días Duran las pilas O las pilas Son de muy mala calidad O la lámpara Vamos Es un Fukushima Por dentro Que gusto da Juanjo Escucharte A ver Yo siempre soy contento Dice Carmen López Juanjo Yo ya te he dicho Que es una pedazo De Creo que Voy a buscarme El más 18 El chavo del 8 Me tengo que preparar Un montón de audios Carmen Buceta Dice Malintencionado Que busca dañar Y desprestigiar ¿El qué? La lengua viperina Dice Vanep Es Kiki Colleja Ese bastante tiene Con no llevar pañales Estos días No, no, no Bueno Vamos a Ir dando likes Por favor Que si no No cuento la noticia tocha Nos retrasamos Ya sabéis Hay que tener un número De dos mil y pico likes Porque si no No nos gusta, eh Dar la noticia Voy a enseñaros Lo de mañaneros Y vamos a reírnos Un poco todos ¿Vale? A ver Voy a poner los cascos Ay, Dios mío No, no me pagan demasiado Bueno, es que no me paga nadie Todo me lo tengo que currar yo A ver Debajo del directo Dice Pilar Nogueira Likes Recordad Es que no puedo poner Todo el día El teléfono aquí Que un día va a llamar a alguien Y va a salir el teléfono Según Estéis viéndonos en el móvil Le dais a X del chat Debajo sale la manita arriba Y le dais una vez Y luego ya Dais donde el chat En directo Y vuelve a salir el chat Y si lo veis en televisión Moveis un poco el mando Salen las manitas Y le dais la manita arriba Y ya está Y suscribiros Que es muy importante En donde pone suscribirse Le dais Y luego a la campana Todas las notificaciones ¿Vale? Y también Importante Si queréis ser miembros Vais a unirse ¿Vale? Y ahora tenéis tres niveles Que es muy barato Un euro, dos euros, tres euros O sea, más barato yo ya No puede ser Tres niveles Para cualquiera Adaptaros Creo que es Alazanes Alazanes family Y Alazanes Iba a llamarlo golden Pero quedan un poco como golden girls Las chicas de oro Y bueno, Alazanes de oro He puesto Alazanes de oro ¿Vale? Entonces son tres formas De ser del CRAN Con por supuesto Primacía en el chat Ya que sois miembros Pero bueno Sabéis que al final Hacemos caso a todo el mundo Pero bueno Una forma de destacar Vuestros comentarios Siempre como miembros Funciona muy bien Y si queréis También ayudarnos De otra manera Tenéis el teléfono del Bizum O Superchat O Supergracias Si veis el vídeo En directo O en diferido Y por supuesto Los audios Al whatsapp Al 610-466-836 De los temas que tratemos Y al Instagram Camenbuceta De verdad Muchas gracias por el superchat Malintencionado Que busca dañada prestigia No entendí Yo creo que Se refieres a lo de Lengua y Perina Recordad que los audios En Instagram También son completamente gratis Pero el top es de un minuto Aunque puedes mandar varios ¿Vale? Bueno Vamos para allá Vamos a ir escuchando Lo que quiero enseñaros Mañaneros Esta mañana Vale ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahora Claro Es que allí puse un megazón Por lo que estoy viendo No sé si ponerlo Más en pequeño A ver Voy a ponerlo Más en pequeño Aquí está esto Y esto En pequeñito Vale Vamos a ir escuchando Primero Terelu Se hace la digna Diciendo Yo no voy a hablar Lo que haga ese señor A mi me la sopla Y luego Acaba mojándose Terelu buenos días Hola Hola Soy Terelu Reina de España Y Teruel Me encanta este plató Porque con dos pantallas Parece un plató nuevo Constantemente Que quieren hacer una sección De apuesta por una Ponen cuatro macetas virtuales Y una pared Y parece un plató distinto Me encanta De verdad Pero a ver Jaime Yo entiendo Que tienes que vender La película De que esta mujer No le gusta vender su vida Pero la lleva vendiendo Toda su vida Y ha sido presentadora De telemierda Entonces Sabemos que le encanta Le encanta La come La desayuna Con café con leche Después por la tarde Se toma su solomillo Su churro Y también su filete Con caca Y de noche Cena caca A ella le encanta El telebasura Y es una Comedora De telebasura Por eso está sentada A las 24 horas De la publicación Todo muy creíble Es que Ay Que chiste Tizano Como te queremos Forma parte De tu vida Ha estado muchos años Con tu madre Ha sido la persona De su vida Y casi es tu padrastro Jódete Es que la vida Es así en ocasiones O sea Tú quieres asimilar Las cosas Pero joder Poco más Y esto es padre Pero si has hablado Melocotón Muchas gracias Por el super chat Y por el super sticker Oye Hay muchas risas En el chat No entiendo por qué No estamos en nada Cómico ¿Vale? Me he olvidado Me he olvidado de decir Lo importante Darle like Al directo Darle amor Por favor Tanto ella Tanto ella como su hermana Han vendido todo O sea Yo creo que están Ahora mismo catalogando Hasta Vamos Ropa No voy a decirte que Que luego me dicen que No se Que no se oye Ah vale Que no se oye Espera Espera Ay muy mal Juanjo Ahora le he dado Mucho pa' atrás Vale Tranquilidad Tranquilidad Ahora le he dado Mucho pa' atrás A ver Porque esto Española Va como el culo Que magia Está una chica Hablando de un tema Y la otra Mirando el reloj De fondo Pobre teleru Lo que has caído A ver A ver Me encanta Me encanta Que según pasa Pues está mirándolo A eso has quedado De maniquí A ver Aquí estamos Aquí estamos Ya me he encontrado No quieres hablar De esa persona Él dice No quieres hablar De esta persona Que no 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 quiero hablar De esta persona No forma parte De nuestra vida Desde hace cuatro años Dice No forma parte De nuestra vida Pues casi es tu padrastro Todo lo que yo Pueda decir Yo sé que cuando respira Tiene tanto asma De fumar Que se escucha Como las flemas Tragándolo Yo creo que Tiene que tener cuidado Con eso Tiene que dejar de fumar Nadie se lo dice Se puede acoger Él para seguir hablando Pero si eres tú La que se está acogiendo A él Para seguir siendo actualidad Ahora mismo Tienes un reloj de arena En el cielo Que es el tiempo Que podrás hablar De tu madre Porque se te acaba El tiempo ¿Vale? Y tienes que sacarlo Todo O acabar como Rocío Carrasco Vendiendolo todo Hasta las maletas viejas Y de ahí La decisión Familiar De De no comentar Evidentemente Pero si han hablado Todas Ha hablado Carmen Borrego Alejandra Rubio O sea No ha hablado El Espíritu Santo Porque es que vamos Poco más Y hacéis Una ouija Con Maitreza Campos Para que contesten 3D O sea Por Dios de mi vida He leído La entrevista Puesto que además Forma parte De mi trabajo Casi es tu padrastro Es que Lo fuerte es que No es broma Es que es la verdad A las anes arriba Queremos like Like Queremos like Like Manita arriba Like Venga Manita arriba Que lo dice Ay Marujita Dios Gracias Madre Se me ha ido El nombre Bueno que te queremos Que no sabemos de ti La que canta No me acuerdo Ay como era Hombre Tengo dislexia Solo te diré Que si no hubiera Formado parte De mi trabajo No la hubiera Leído jamás En la vida El que Te he leído La entrevista Puesto que además Forma parte De mi trabajo Ah que como es de lectura Se dio que leerla Dice Pili Que Juanjus Las campos Venden su vida La mía La de todos Vamos es que Madre mía Madre mía Claro Solo te diré Que si no hubiera Formado parte De mi trabajo No la hubiera Leído jamás En la vida Alguien se lo cree Por favor en el chat Decidme si creéis Que esta mujer No quiere saber nada De Que no hubiese leído La entrevista Hombre por favor Es que cuando empezamos Mintiendo Es que tanto tiempo Al lado de David Valdeperas Se te ha pegado La mentira En vena Margarita Fernández Es nuestra Margarita Estoy dislexico Chicos Que no se nada de ella Estoy preocupado Por Margarita Y a partir de ahí Yo creo que Tenéis que ser los demás Quien saquéis Esta es una Rocío Carrasco Diciendo No hablar de Ortega Cano Que no ha sido nada De mi vida Ha sido tu padrastro No hablar de esta persona Esta persona fue la última En hacer feliz a tu madre Caprichosas Las conclusiones Yo sé Lo que he vivido Que prácticamente No has vivido nada Porque no ibas a la casa No, no, no Estas venden hasta el NIF No, no Estas Se les caduca el DNI Y también lo ponen en portada Pero no va a la policía Porque se le caduca el DNI Miente más que habla Va de digna Si va de clase Va de clase Alta No se lo cree ni ella Es que Y hay cosas Que no te puede arrebatar Nadie Por mucho que quiera Dáis para arriba chicos Que quedan Tres minutos Para la bomba Y vamos a ver Si podemos darla Depende de los likes Y en ese sentido Solo te diré Que mi madre Durante un tiempo Fue muy feliz A ver ¿Con quién? Con él Tanto te cuesta decirlo Terminar la frase Nosotros hemos estado Siempre felices De verla a ella Es que además Recuerdo el cinismo Que vendían Cuando iba bien la cosa Diciendo que Bigote Era la mejor persona Para su madre Que lo llegaron a decir En qué tiempo tan feliz Lo llegaron a decir En muchos programas Luego las cosas No fueron Como Como eran No voy a hablar de él Ya estás hablando de él Y recuerdo que Bigote Estaba respondiendo Las barbaridades Que vendisteis vosotras En el programa Más visto de la televisión Que era Salome En su momento Por lo tanto Él tiene Toda la libertad De defenderse Y si no te gusta Pues Cómprate favas Cocínalas Y cómelas O échale azúcar A la revista Y Proporcionalmente Creo que el dolor Ha sido mayor Al final Que la felicidad Que el dolor Ha sido mayor A la felicidad Otra igual Que la Carrasco Es que Parecen unidas Por un cordón umbilical ¿No? La Rocío Carrasco Y ella Tienen el mismo guión Dice Rosario Da Yuyu Escucharla Sí Yo os recomendaría Que os metáis Un ajo En el bolso Parece una pijada Pero te cambia la vida Esa es Mi opinión personal Yo respeto Tu decisión Decisión personal Pero si has empezado a hablar Y luego Prepárate Que te va a hinchar las venas Y todo Con mano genia Yaya we Me encanta hablar contigo Sabes que Que estoy Comodísima Que estoy muy contenta No sabe ni lo que dice Bueno Pobrecita De pertenecer A este Estupendo Equipo Pero Pero no me pagáis lo suficiente Mi caché es justito aquí Y yo Mira Si tengo que enseñar Lo enseño Pero Por las perras Que me estáis dando Yo no hago nada Como decir Imagínate Puedo estar Tres días hablando Ya Vamos a hacer Ofréceme Un cheque en blanco Y acepto Estoy traduciéndolo al español Es el diccionario Vox Terelu Campos Español Español Terelu Campos Un poco de pasta Basta Una cosa Pero a mi me gustaría escuchar Exacto Tu sabes como funciona esto Los compañeros evidentemente se tienen que analizar Me parece perfecto Me acompañas Me acompaño Voy a coger hasta el agua que la tengo aquí escondida Venga coge el agua Pero si está ahí Si está ahí debajo Exacto Tu sabes como funciona esto Los compañeros evidentemente se tienen La pobre encima de tener problemas de fumar Está ciega Ahí Aquí está Aquí está el agua Se ve Voy a poner un poco de zoom Ah no No me la traigo Perdón Se me ha ido el dedo Si Los compañeros evidentemente se tienen que analizar Me parece perfecto Me acompaño Voy a coger hasta el agua que la tengo aquí escondida Venga coge el agua Es que ahí se ve Se ve un segundo Bueno está ahí Lo veis Exacto Tu sabes como funciona esto Los compañeros Que le pasa en la voz No lo sé Parece que tengo un gremlin ahí trabajando Evidentemente se tiene que analizar Me parece perfecto Te acompaño Voy a coger hasta el agua que la tengo aquí escondida Venga coge el agua Ahí Ahí ya te pillé Vamos a hacer un zoom para demostrar que Terelu encima de hablar raro Por el tabaco Por el Winston que se fuma No ve O sea tiene una botella en su focico Literalmente además es una botella de De estas que digo yo que son botellas de trabajo Que son de medio litro de agua La tiene ahí 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 Aquí Y no lo ve Ha tenido una mañana muy complicada Terelu Terelu está muy desubicada Esto de cobrar mucho y ser presentador a ser un maniquí Es que el momento maniquí de antes Eso es oro puro Oro puro Seguimos Seguimos Ay la vida Ay Si Falín levantase la cabeza No sé Oye que no puedo darle A ver Pero no me deja bajar esto ahora No me deja bajar esto ahora ¿Qué pasa? Es que tiene un zoom esto de la virgen Hoy se me está revelando el ordenador Que lo sepáis No me hace caso No me hace caso En nada de lo que le ordeno Ay Es que cambié de ratón hace poco Para hacer el juego con los colorinos Y No sé si lo veis Y me está volviendo loco Este ratón tiene tantos botones Que no me hace caso Hasta que me adapte a él Un poco Tanto cambio La verdad que tenía que dejar algo A ver Perdonad Que me estoy alargando mucho A ver Ah no No me la he traído ¿Ves? Está ciega Bueno ahora te damos Te damos una botella de agua Un vaso de agua Vamos Pobrecita lo que yo Vamos a recordar Buenos días a todos Buenos días Un aplauso para María Eugenia Yagüey que está ahí Oh María Eugenia Mira yo cuando grababa Cadena Juan Jojón Que era lo que llamaba yo A mis casetes de niño Que hacía estos programas En mi casete Tenía una música para este momento Que era una canción De Concha Velasco Los premios Tepedeoro De 1996 Creo recordar Que salía ahí No de Nina Morgan Decía Gracias por venir Con unas campanas Bueno no me voy a enrollar Adoramos a María Eugenia Yagüey Aplausos en el chat Para María Eugenia Yagüey Hay que inventarse un corazón nuevo Para ella De verdad Es que creo que es la mejor profesional Es que no sé dónde estaba ¿Dónde estaba metida esta mujer? ¿Dónde estaba metida esta mujer? Tenían que haberla fabricado Hace tiempo En todos los platos De verdad Preparaos Preparaos Porque vais a ver oro Vais a ver Cómo traga La saliva seca Sin agua Terelu Va a tener una mala mañana hoy Terelu Campos Bueno hombre Ahí va a tener nuevos ahí Que el platos rey se ha arreglado Está todo muy bonito Bebería luego del grifo Vamos a recordar Algunas de las cosas A recopilar Las declaraciones Es que me encanta Porque Qué mala leche tiene el realizador Que las ha puesto Frente a frente Me encanta Me encanta De verdad Esto es magia Es que Tienen que pagarme Por comentarnos Que me pagan Por los anuncios Vamos Más políticas De el mundo a rocer Likes para arriba Señores Que estamos a punto De tener personas Oye Que me he pasado de la hora Y no me decís nada De verdad De verdad Sé que Sois buenos Pero decírmelo Déjame mirar Si hemos llegado Un número de likes Correspondiente A ver A ver A ver Ay Dios mío De verdad Perdonad Que quiero ir rápido Y me enrollo Con mis tonterías Y luego me matáis Y con razón A ver Es que no tengo Ni la sesión iniciada No tengo Ni la sesión iniciada Fabricada Juanjo fabricada Hace tiempo que está Pero cuántas años Tiene María Eugenia Yahweh Por favor No pero digo en serio Fabricada me refiero Que yo pondría Una María Eugenia Yahweh En cada programa Una de blanco Otra de negro O sea De verdad Porque Una delante de Rocío Carrasco Lo vimos otro día Que yo ese directo Me morí de risa ¿Vale? Como la puse en su sitio Diciendo Yo conocí a tu madre Como lloraba por tu culpa Me tuve que me salir del cine Porque no te aguantaba De lo antipática que era Es que te morías de risa Y ahora llega esto A ver No me enrollo No me enrollo Vamos a ver Cuántos likes llevamos Marcos Nuevo alazanes de oro Muchas gracias Marcos Estrenas sección O sea Estrenas nivel Marcos es el primer Alazán de oro Del nivel 3 Esto es como Como un videojuego Oye Marcos Que muchas gracias De verdad De corazón 1500 me gustas Ahí hemos estado Cerquita Hemos estado cerquita Pero hay que dar Un poquito más de vida Estoy llorando De verdad No puede ser Que esto no es serio Que estoy llorando de risa Hoy Somos 3.000 personas 3.000 personas Mínimo 2.200 likes Y creo que pido poco Que podríamos pedir 2.500 2.200 likes Ya que habéis sido Tan buenos hoy conmigo Y contamos la bomba Mínimo 2.200 ¿Vale? Y voy a ponerlo esto Modo suscriptores Para que No vengan Moscones Que últimamente No hay ni moscones Estamos felices aquí Y Esto Que lo terminé De configurar Y activamos esto Vale Ya está todo Ya está todo Vamos a ir viendo Oro ¿Vale? Y dándole likes A los 2.000 ¿Cuánto puse? 2.000 ¿Qué? 2.200 Dije ¿No? 2.200 likes Y bomba tocha La película de la semana Vamos para allá No me den rollo más Vamos a Pasarlo bien Ya empezamos con musiquitas Me da pena Porque aquí se ve Una de Teresa Campos Feliz No ha pasado un mes De la muerte de María Teresa Campos Y Edmundo Ha roto su silencio Teresa quiso casarse conmigo Para dejarme una pensión Siempre que íbamos de viaje Lo pagaba yo todo Los celos de Teresa Fueron ajando La relación En 6 años Terelo fue A su casa Unas 10 veces Y Carmina ni eso O sea Carmina Carmen No solo fui Un cuidador nocturno Solucionaba todos Los problemas de la casa O sea Yo es que creo Que dice la verdad Según Google Tiene 40 años Google está En quiebra Últimamente 74 De 74 Me parecen demasiados Pero bueno Para mí Una grandísima profesional Tengo que decirlo así De verdad Os lo digo Ole por la gente Que no se deja medientar Que dice lo que siente Aún teniendo El protagonista Enfrente Porque la valentía De una persona Es la que Opinando al contrario Se lo dices a la cara Yo he visto famosos Y tengo que decirles A la cara las cosas Bueno Yo creo que en Málaga Quedó claro Que yo no me Quedo pequeñito Que digo lo que pienso Y por más que intenten Que yo diga una cosa No Si yo he vivido una cosa Y yo veo una cosa Es esa cosa Y no me pueden obligar A decir lo contrario Yo creo que es donde Un periodista Es periodista Yo creo que Menogénia Yagüe Tiene esa magia Los titulares Natalia Pérez Gracias por ascender Al nivel 3 De Alazones Ah no Es el nivel 2 Alazones Family Que gracias Natalia Pues gracias por ascender Es que es muy tocho esto Porque los titulares Vuelvo a decirlo Me los creo Teresa quiso casarse conmigo Me lo creo En una conversación privada Para atarlo Siempre que íbamos de viaje Lo pagaba yo todo Me lo creo Porque siempre salen Informaciones de que No tenía cas Tenía jarrones Tenía mesas de oro Pero no tenía cas Los celos de Teresa Fueron ajando la relación Sálvame estado 24 horas con vídeos De que Bigote Tenía mujeres y amigas En otras casas En 6 años Tereru fue a su casa Unas 10 veces Ya justificaron En Telecinco Gracias Natalia Ya justificaron En Telecinco Que era porque Como se venía El fin de semana De trabajar Que para que querían más Ver a su madre Como si un padre Con dos veces a la semana Bastase Yo en mi caso Si un día no voy Ya me siento súper mal Es la cultura Educacional Supongo Y dice No solo fui un cuidador nocturno Solucionaba todos los problemas De la casa Y han reconocido Que él despidió Y contrató gente En la casa Por lo tanto Eso es verdad también Tiene 74 años Oye pues No los aparenta Hombre está la operada También Seguimos En una entrevista Donde no se ha dejado Nada en el tintero Teresita quería Que nos casáramos Para que a mí Me quedase una pensión Yo esto ya lo digo Me lo creo Ella no quiso hacer testamento Le daba mal fario Esto también me consta Además lo contamos aquí Esta información No me acuerdo Si lo dijimos con Francisco Lo dije yo un día Pero es verdad Ella pensaba Que si se hacía testamento Se iba a morir Y yo le decía Que la dejara aparte Que le dejara aparte A Gustavo Melocotón Dice Eres un Pidión de likes Pero te queremos Muchas gracias Melocotón Muchas gracias por el superchat Que A ver Nunca lo digo Pero también vivimos Del superchat Aquí vivimos sobre todo De anuncios Pero se agradecen Del superchat Los miembros Y todas estas cositas Porque nunca lo recordamos Solo pedimos likes Que eso Es lo menos importante Pero decía Que le dejara aparte A Gustavo En esos 6 años No solo fui Cuidador nocturno Me ocupé De arreglar Y solucionar Los múltiples Esto reventó A Terelo Que por cierto Está aquí Terelo Fijaos lo mal Que lo está pasando Que está sonriendo Que cinismo Cinismo La película Problemas que surgían Edmundo afirma Que mucha gente Se aprovechaba De María Teresa Que incluso Tuvo que dejarle dinero Y niega rotundamente Eso A ver Es que las propias hijas Decían que ya no tenía dinero Entonces ¿Cómo van a decir ahora Que tenía dinero? Es que tanto hablan Tanto venden Que al final Han dejado Totalmente desprotegida A Maestres de Campos De cualquiera Que quiera venir a contar Likes para arriba ¿Vale? Que tenemos que llegar A los 2200 likes Para contar la bomba tocha Vamos a contar Quien me dijo A las anes arriba Queremos like Like Queremos like Like Manita arriba Like Venga ¿Quién me contó O quien contó A mi topo Que esta mujer Fue enchufada Por Pedro Sánchez De que terminara La relación Por Whatsapp Con 74 años Que tengo Y como era Teresa ¿Crees que voy a romper Por Whatsapp? Niega Edmundo Esto no lo sabía Edmundo niega Claro es que en Telecinco No opinaron De la entrevista No dijeron nada De la entrevista En Telecinco Solo contaron La versión de los campos Y que este tío Era un tipejo Dicho por Alessandro Lecchio ¿Vale? Esto me parece Un titular De la Virgen María y José Que es mentira Que rompió Por vía Whatsapp Este tío Cuidado Que 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 le han hecho Un Antuño David Flores Cuidado Me fui a hablar Con ella Aquella mañana Rompió con él O sea Rompieron esa mañana Antes del Whatsapp 1600 y pico A ver si llegamos A los 2200 pronto No puede haber Yo creo que ahí Tiene que haber más Hay casi 1700 Vale 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 Oye por cierto Mirad que guay Que hemos subido para arriba En un momento Likes para arriba Que tenemos que contar cositas Señores que hay cositas mágicas Seguimos Seguimos Apunta a unos celos desmedidos Como motivo de la separación Celos desmedidos Tampoco los pueden negar Porque ella misma Lo dijo en los deluxes Que ella veía Las imágenes De Bigote Con la gente Y que Espera ¿Se ha llegado a compartir El Instamome? Si 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 Que A ver Recordar que Sálvame Telecinco Donde trabajaba O sea La empresa donde trabajaban Sus hijas No paraban de decir Que Bigote Le ponía los cuernos Y ellas decían Que Mareteza Campos No veía la tele Pero está claro Que ella lo veía todo Una persona de televisión Ve televisión Pero a quien Pretenden engañar Ahora van a decirnos Que veía Netflix Maribel Riego Dice El Bigote Lleva diciendo Que es mentira Y que no rompió por Whatsapp Lo llevan diciendo Mucho tiempo En entrevistas Y portales Pues yo nunca lo había escuchado Imaginaos las veces Que lo habrán dicho En Telecinco Si hubiera roto por Whatsapp Si hubiera roto por Whatsapp Yo le hubieran enseñado Esos Whatsapps Eso también es verdad Porque pueden compartirlo Dice Ana Ramos Juanjo La Terelu No sabe donde meterse Por cierto Mandadme audios Que luego Os vamos a poner 610-466-836 Y en Instagram Juanjo82 Tion Pero también habla De sus hijas En los 6 años Que estuve en casa De Teresa Terelu Solo fue 10 U 11 veces Es que 6 años Son muchos años Y luego Ah es que trabajaban juntas Para que querían más verse Pues como querías a tu madre Que solo la habías El fin de semana trabajando Cuando trabajando Es cuando menos Puedes prestar atención A como está tu madre O sea Es peor la enfermedad O sea La respuesta Que lo que estás diciendo Sandra Venga a esos likes Guapetones Una pregunta Que yo no sé Que soy muy Muy tontín Ya lo sabéis Cuando mandáis mensajes Vía miembros Que es que renováis Y lo hacéis O es que os dejan hacer eso O viene Viene de fábrica Es que no sé como Bueno que muchas gracias De verdad Vicky Hey Vicky Sandra Como tú Como vosotros Que estamos a jueves Seguimos Y Carmen Ni eso Un día Terelu Me llama y me dice Que teníamos que hablar Que había unas fotos mías Con unas mujeres En el apartamento de Madrid Es que esto es lo que os decía Y os estoy hablando de memoria Porque esa etapa Me la tragué toda Porque era la época En la que yo vivía Hablando de ellos dos Yo tuve una etapa De unos ocho meses En este canal Que subía un vídeo Cada dos días Y era de ellos Porque era lo que más vendía Yo creo que tengo vídeos De trescientas mil visitas Hablando de ellos Sandreta Que muchas gracias De verdad O sea Un día Terelu Me llama y me dice Que teníamos que hablar Que había unas fotos mías Terelu eh Son las hijas Las que más guerra buscaron Me dice que teníamos que hablar Que había unas fotos mías Con unas mujeres En el apartamento de Madrid Y yo le dije Publica las Esas mujeres son solo amigas Mías Y allí me visitan Amigos también Pero eso No interesaba Solo Las mujeres O sea Ellas Estaban detrás De las imágenes Dándoles veracidad A los oídos De Maitresa Campos Y yo le dije Públicalas Esas mujeres Son solo amigas mías Y allí me visitaban Amigos La cara de esta mujer Hay un gif En Twitter De ella mirando a cámara Durante más de un minuto Y medio en silencio Es lo que está haciendo Aquí ahora mismo Esta mujer También Pero eso no interesaba Durante el tiempo Que estuvo con María Teresa Edmundo vivió en su casa Una mansión Donde la pareja Compartió Oye Felicitará 10 minutos Porque esta vez Ha sido tendencia Con la noticia Dice Series de nuestra infancia ¿Me podrías decir Qué va a pasar Con los programas De Jorge Javier Y Jesús Vázquez? Gracias Sé que se han sido cancelados Pero sabe El de Jesús Vázquez Fue renovado hace poco Y todavía deben quedar Por emitir 4 o 5 programas ¿No? Y el de Jorge Javier Ha sido cancelado Y en el blog Que leímos ayer Ponía que iba a dejar La televisión Pero se supone Que tiene que presentar Supervivientes Mercedes Muchas gracias Por renovar 4 meses de miembro De verdad Muchas gracias Y recordar Que tenemos un nuevo nivel Que es mucho más barato Le hemos bajado el precio Para que todos podáis hacerlo Nivel 3 Y que también podéis hacer Los miembros En Arazán STV Y en el Juancus Su amor Incluso llegaron A recibir a los medios Pero según el mundo Siempre estaban solos Dice Nancy Castells También se renueva automáticamente Si uno Depende de como lo hayáis hecho Se renueva solo o no ¿Qué ha dicho Notorious Que está la gente partiéndose? Ni lo leo Su pena es que dedicó su vida y esfuerzo En hacer una casa para ella y para sus hijas Guau Cuidado aquí Cuidado Su pena es que se dedicó su vida y su esfuerzo A una casa para ella y para sus hijas Y esa casa estaba siempre vacía Uuuu Y esa casa estaba siempre vacía Mientras su hija estaba pagando alquiler en otras partes Guau Aquí sí que está revolviendo ese Terelu Eso le dolía mucho a Teresita Hizo una gran inversión y puso su ilusión Aquí está tragando bilis Está tragando bilis Porque sabe Vea, vamos a hacerlo bien Porque sabes que es verdad Tremendo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado A Terelu y a Carmen les diría hola y punto Es que es lo mejor Qué tensión, ¿no? En el ambiente ¿Es spam? ¿El que dices, Sandra? No tengo que darles explicaciones A los únicos que me gustaría ver es Alejandra y a José Alejandra y a José A los hijos Guau Sus hijas, su herencia, su relación Incluso una posible boda y testamento A Rocet ha hablado de todo y de todos Yo me creo que Maites a Campos He hablado con él del testamento Porque las personas cuando se hacen mayores Hablan de estas cosas ¿Vale? Te dicen Vete al seguro a ver si todo está arreglado Yo quiero enterrarme aquí Estas cosas pasan Y estoy seguro que han hablado de esto O sea, que digan que están mintiendo Es que vamos Yo lo siento Pero ahora mismo me creo más a Bigote Que a Terelu Es cierto también Que él es un pillín Pero es un tema tan sensible Y está todo tan reciente Que no creo que esté mintiendo Creo que está intentando hacer justicia Porque ella por el cariño a sus hijas Nunca hablaba mal Y hay veces que hay que decirlo todo, ¿no? Dice Inés Rodríguez Metiendo a Caquita Que es lo mejor que saben hacer ¿A quién le has respondido? ¿El qué? ¿El que te está hablando? ¡Melocotón! ¡Que ha ascendido de nivel! ¡Muchas gracias, melocotón! ¡Ya tenemos dos alazanes de oro! ¡Muchas gracias! Oye, que está funcionando el nivel 3 nuevo, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias Dice Zena Santos Este tipejo Habla como si cuidar a su pareja Fuese una obligación Y encima cobrando Es vergonzoso A ver Depende Como lo queráis ver Yo creo que Él escuchó muchas penas De meterse a campos Acabaron los dos mal Porque ella se celó mucho Porque las hijas Por lo que veo Estaban cizañando más no poder Y él sabe que las culpables son ellas Y él Que la quiso mucho Yo creo a su manera Pues está Intentando defender Su imagen De sus hijas El spam No sé de qué spam estáis hablando Bueno Ya sabemos que ¿Cuál es la postura de Tere? ¿Qué pasa aquí? Que hay dos mensajes Has ascendido dos veces Me lo contó ¿Cómo es posible? Elu, pero Con vosotros podemos hablar Hay María Eugenia Que va a hablar María Eugenia Ahora mismo Jaime La persona que le podía contestar Lleva un mes muerta Ahí, ahí, ahí Ahí ha contestado ¿Cuánto ha faltado? ¿Un segundo? Que se esté haciendo estos debates De verdad Mirad la cara de tensión De todo el mundo ahí O sea Mirad la cara de la presentadora Se cumple un mes que murió Un mes justo Pero es que no está hablando mal de ella Está hablando mal de ti Y está diciendo María Teresa se fue Los últimos años de su vida Fueron Angustia Porque sus hijas Hacían lo que les daba la gana Tiraban el dinero Y el que estaba allí Enfrentándome a los problemas Era yo Te está criticando a ti No manipules Que eres muy David Valdeperas No está hablando mal De María Teresa Campos La está honrando En todo caso Diciendo lo que sufría Por vuestra culpa Esa casa era para vosotras Y tuvo que empeñarla A trocitos Eso era para vosotras Pero vosotros solo queríais El cash Un mes exactamente Bueno A ver si dejan Ay, espera A ver si dejan que hable Yahweh Porque iba a hablar Y ella ha hecho eso Para que no hable En seis años Quiero decir Yo ya os lo dije ayer Yo no estoy en la intimidad De esa familia Pero tengo el conocimiento Suficiente Desgraciadamente Tereru ya ha hecho amigos ahí Y hay gente Que ya la está defendiendo Y está echando las miradas Cómplice de ella Míticas, ¿no? En plan Yo he hablado contigo A ver si la mierda Que te ha metido en la cabeza Funciona Eh Viene Fari Que le das el botón Y sale Tienes toda la razón Bueno, seguimos, ¿eh? Me parto de irse contigo Gracias por estos momentos Seguimos En torno familiar Como para saber La que no quiere hablar, ¿eh? Absolutamente ridículo Que se cae por sí mismo No voy a contestar La que tenía que contestar Es mi madre Que me es muerta ¿Ya has contestado? Porque durante muchos años He conocido muy bien La relación Que tanto tú Como tu hermana Teníais con vuestra madre Y que se... La pone cara de La mierda que te ha metido en la cabeza Está floreciendo Tienes como un pick-mean Tura, me parece Humillándola De un mal gusto De un mal gusto Ya están las dos ahí Hay que ganas de que hable ya Tremendo Y ha elegido Un momento Profundamente Inadecuado Ayer lo dije Que me parecía Que ha pasado un mes Y es su vida Noemí Toro Oh, también ha subido Alazanes de oro De verdad Yo no puedo más Aplausos Muchas gracias Noemí Ya me locotón Y a Marcos A los tres Se acabó Muchas gracias De verdad Muchas gracias ¿Cómo vamos de likes? A ver 1.900 Quedan 300 likes Ya queda nada, señores Ya queda nada Seguimos Poco ético Y poco estético Porque creo que él mismo Se está retratando En una entrevista ¿Veis? El que tiene la florecita Que le ha sido O sea, ella siembra Abona Cucho Caca de vaca Se la Abre la cabeza De los amigos Le echa la caca de vaca Le echa una semilla de girasol Y de repente florece ¡Puf! Entonces tú cuando veas A una persona Lamiendo el culo A una Campos Tenéis que imaginarlo Con un girasol En la cabeza Porque la mierda Ha florecido ¿Vale? Yo no sé si piensa Que a partir de este momento Le va a invitar a eventos O le va a dar un cheque Del corte inglés No lo sé Pero es que Sabemos Que lo que dice Bigote Se aproxima más a la verdad Que lo de ellas Yo lo siento Seguimos Además Que yo no sé si esto Y dice ¿Y qué entorno? Si son cuatro en la familia Ya hay una apostiza Además La Rocio Carrasca ¿Quieres comentarme o no? Pero a mí lo que me sorprendió Mucho Terelu Es la cantidad de veces Que aborda el tema del dinero Temas monetarios En esa entrevista Es decir ¡Ay, ay! ¡Qué maldad! Es para arrancarle Los pétalos del girasol Al tío, eh De verdad Madre del amor Madre del amor perpetuo Virgen del camino seco Que solo habla del dinero Delante de una Campos No me extraña Que haya terremotos en Italia Yo creo que son repercusiones De un agujero negro Que está creando aquí De este personaje Joder Joder Que las Campos No miran por el dinero más, ¿no? Madre del amor Madre del amor ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yolanda Hubiera entendido Si se hubiera limitado Hablar de sentimientos Pero no sé por qué La obsesión de Edmund Yo solamente he visto sentimientos Y hablaba de la soledad De María Teresa Campos De la amargura De María Teresa Campos Por Sus Hijas Unas hijas Que la llevaron A un deluxe Estando ya con principios De la enfermedad Unas hijas Que la llevaron A sitios Donde no tenía que llevarla Y que no la dejaron En paz Con los focos De los últimos años Vicky se está muriendo De la isla Dice ¿Qué cosas tienes? En dejar claro Que él pagaba Determinadas cosas Que tu madre se ahorraba Dice el mico Juanjo ¿Cómo no van a lamer el culo De esta mujer? Se la han enchufado Desde las altas esferas Espetan conseguir cositas Esto es como La duende del globo No sé si os acordáis De la duende del globo Que Llegó agarrado un globo Y la tiraron En prado del rey ¿No? A ver, espérate Ay, Dios mío ¿Os acordáis Del duende del globo? Lo que pasa es que Esto va a tener Un copy de la virgen Bueno, la voy a poner Sin música Porque esto tiene Mucho copy Esta es la duende del globo ¿Os acordáis? 1990-91 Ella llegó A agarrado un globo Y la soltaron El emperador del rey Seguimos, anda Es que No sé Me llega la toxicidad Y me estoy intoxicando Por dentro Otras cosas Porque él estaba con él No sé Aquí viene esa obsesión De Edmundo De demostrar Obsesión Cuando debe haber hablado Dos veces En tres años Y estas Que deben tener Estrillas en el culo De sentarse en sillas De televisión Vendiendo su vida Como si fuera Chópez Todos los días Que solo falta Que vayan ya Cortando filetes En los escenarios Deben tener Estrillas Deben tener de todo De sentarse Todos los días De tener el culo Camionero De estar sentadas Todos los días En los platos Vendiendo a su madre Y con tus santos cojones Dice Es que no Tenía que haber hablado De sentimientos Y lo dices De antes de las campos Joder De verdad Cuidado con el karma Cuidado con el karma Seguimos Pues eso Esas cuestiones económicas No lo sé Eso se lo tenéis que preguntar A él Es que él es el monstruo Él es Satanás Él es Herodes Él Se coge los bebés Y se los come Es que de verdad De mi vida Y de José De verdad De mi vida Y de José No Yo lo desconozco Yo solo sé Que me quedo Con lo mejor De la Acércate Juanjus Cuando tengas un secreto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? A ver ¿Cuántos likes llevamos? Miku A relación Hay que contar ya pronto Ya la bomba ¿Quién es esta joya Que habla? Un lameculo Con perdón Ha perdido Si ha conseguido carrera Hasta ahora Ha perdido el prestigio De todo En este lameculismo Integrado en 30 segundos La cara de Terelo Este ha adoctrinado En ese plan Si lo tengo adoctrinado En plan Que bien Esa charlita Antes de entrar Ha funcionado De 5 años Y medio Raspados No 6 Que son sus dos hijos Pequeños La relación Que mantenemos Yo si hablo De sentimientos Yo quiero a sus hijos Pues recuerdo Que un día Hiciste un deluxe A una de sus hijas Y la pusisteis De todo De verdad Mendirosas Patológicas Tanto con Maximiliano Como con Estefanía Me quedo con Esos mensajes De pésame Madre de la muerte De verdad Yo Esto si que es Victimismo De libro De libro De libro Es en plan Mi madre ha muerto Mi madre ha muerto Mi madre ha muerto Mi madre Una cosa es que lo digas En un sentido común De hablando de sentimientos Pero es que estás intentando Que el público Te dé la razón Por el victimismo Entonces ahí es donde Yo no te puedo dar La razón a ti Me quedo Con ese post Que hace Estefanía En Instagram Con una foto Varias fotos Junto a mi madre Sentimientos De verdad Que te pasa Juanjos Con tantos santos La boca No lo sé Me voy a hacer apóstol Porque sus palabras Han reflejado De verdad Ellos si que han reflejado De verdad Lo que mi madre Significó para ellos Y lo que Significó Dos mil Quedan doscientos Para la bomba Señores No marcharse Para ellos Mi madre los adoraba O sea Mi madre además Va a estar en todos Los temas Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Como siempre he dicho Que es muy mamá Gallina Sabes Entonces para ellos Habían perdido a su madre Madre mía O sea Date cuenta El mundo No es nada mío Y casi su padrastro Pero los hijos del mundo Si eran hijas Joder Como cambia el cuento De verdad Que cínica Es mucho cinismo Aquí Y ella Le quiso dar Todo María Eugenia Ya no sabe Qué hacer O sea Está la pobre Contenida Ahí en plan ¿Cuándo hablo? Yo también Quiero escucharte Tranquilos Que queda poquito Ya Qué tía más pesada Sí Es como Que está con una Gramola Y se atasca El afecto Del mundo ¿Sabes? A los dos Cada uno Venían A Madrid Cuando Maxi Estaba embarazada Nació su hijo León Nos mandaba vídeos Hasta que vinieron O sea Igualmente Igualmente Esas dos Tienen dinero Para demandar ¿Demandar a quién? ¿Los hijos de bigote? Pero están hablando bien de ellos No te puedo describir ¿Sabes? Estefanía está en mi casa Terelu quiere volver a aparentar Que es digna como hace años Y mándame audios Que quiero escucharos Max Cuando mi madre le dio lictus Se cogió Un avión Y se vino al hospital Y estuvo todo el día con nosotros Y luego dices que no son nada en tu vida Que Cuidadito Estaba preparando la docuserie estilo Carrasco Estaba preparando la docuserie estilo Carrasco No me lo creo Pero si dice que no quiere hablar O sea Nos ha mentido Y que quiere hacer una No creo ¿Dónde va a hacer la docuserie? ¿Internetismo Española? Sí Vicky Tiene el mismo discurso que la Carrasco Exactamente igual Porque su padre estaba en supervivientes Bueno Podéis opinar Yagüe No se habla de otras cadenas Y otros realities Y se limparó el rey Yo siempre había pensado Que Como si la primera cadena fuera un ente ¿No? Yo creo que Terelu va a ser expulsada Por las cloacas de allí De verdad Es que no pinta con cola Es como si hubiese estragado una piedra Y eso hasta que no salga por el recto No Va a dar por culo Todo el día ¿Qué pinta esta mujer Española? No pinta nada Sobre la cuestión La obsesión ¡Ay, Yagüe! ¡Va a hablar Yagüe! ¡Vamos, vamos! Ven con los lunis A luna lunera Vamos, vamos a escuchar A la mejor periodista de España Que con un minuto Ya la deja planchada Así planchaba Así, así Hablar del dinero Yo lo entiendo perfectamente ¿Tú lo entiendes? Sí, entiendo que de esas explicaciones Yo también Eh... En ese plan Entiendo Me ratifico en lo que pensé ayer Y en lo que dije Que tiene derecho a decir Tiene derecho a decir No, sería mejor este Tiene derecho a decir Eh... Lo que... Lo que piensa Lo que... Lo que piensa Anda, vete a plantar girasoles a otra cabeza ¿Quiere? Oye, la cara de... La cara de Moal que ha puesto La cara de... Puff Emoal patrocina este momento Madre del amor Es que fíjate la cara Claro, es que encima la ponen de frente, ¿no? Maquillaje contra maquillaje Deja a Teresa en muy buen lugar Ay, es que te lo juro Llego a estar yo allí Llego yo a estar allí Y diría esas cosas De verdad Es que me encanta Me encanta Me encanta Vamos a repetir Por favor, es que tengo que repetirlo Esto es como un orgasmo Dije Que tiene derecho a decir Eh... Lo que... Lo que piensa Lo que... Lo que piensa Lo que quiere Deja a Teresa en muy buen lugar La cara es un poema, ¿eh? Cara de Moal Transmite que le tuvo Con un enorme cariño Todo el argumentario Todo el argumentario Que ha soltado esta Y al que le comió el tarro Antes de empezar el programa Ha cogido a ella Y hasta la mierda Que ha hablado mal De María Teresa Campos No ha hablado mal Ha hablado bien Ha hablado de los sentimientos Precisamente es que ha hablado De sentimientos Lo que negaban ellos Y ha dicho Que María Teresa Campos Estaba triste Es que la cara de Teneru Es una cara de Moal De echársela a pomada en casa Y quedarse con la cara negra Eh... Lo que estaba hablando Era de sentimientos De que sus hijas Le fallaron Esa es la realidad ¿Cuánto ha sido? ¿20 segundos? ¿20 segundos de Merogenia en Yagüe Es más que un 3 en 1 Para un motor Bravo De verdad De verdad De verdad Tengo que darle las gracias A Pedro Sánchez Porque gracias a él Televisión española Está humillando A Teneru Campos En directo Y yo puedo Comentar esas humillaciones Públicas De verdad Solo espero que no echen A Merogenia en Yagüe Porque es la mejor Ahora mismo En las mañanas de España Ella es la reina De las mañanas Ya que no hay presentadores Ella ha cogido el trono Y con la... Está pegando unos tronazos A todo el mundo Que madre de Dios Viva la reina De las mañanas Ponerlo en todas las redes Merogenia en Yagüe Reina de las mañanas De las televisiones De este país Vamos Es decir Lo que piensa Lo que quiere Que no puedo Mal Y lo del dinero Lo entiendo Porque se le acusaron De muchas cosas Aquí también Ya una metralleta Ya Madre mía De mi vida Es el plan Está siendo buena Porque podría haber dicho Vosotras Le acusasteis De quedarse con dinero Y por eso Y por eso está hablando Es que esto es magia Deja a Teresa En muy buen lugar Transmite que le tuvo Un enorme cariño Esto es magia Que fue feliz con ella Y lo del dinero Esto es magia Entiendo porque se le acusaron De muchas cosas Mientras que estaban juntos Que supongo Que son acusaciones Esto es magia Es que envenenaron La relación Es que está diciéndolo Sin decir De verdad Está diciendo Mirándole a la cara Mirándole a la cara Con los ojos bien abiertos De frente al protagonista Que esto es lo que es Ser un buen reportero Una buena paparazzi Una buena persona De la profesión Mirándole a la cara Teresa Campos Si rompió la relación Fue porque fue envenenada Solo hay que decir Por sus hijas Y no lo dice Porque claro Ha sido enchufada Por Pedro Sánchez Y no haya perdido El trabajo Por sus hijas Y si habla Es porque la acusaron De quedarse con dinero De matices a campos Bravo Bravo Ole la Yahweh A mi me ocurriría Lo mismo Y una de ellas Es que está ahora mismo Que no parpadea De verdad Hoy le hacen un conjuro A la Yahweh Ya verás Si van a congelarle El nombre El congelador El congelador De las campos Que vamos No deben entrar Ya No pueden comer Un helado Los pobres Que vivía a costa De Teresa Que no pagaba nada Que entonces Entiendo Diego Que Guau es brutal Un tiempo después El tiempo que sea Me da igual Es que no puedo dejar Nada más de 8 segundos Que me ponen copy Que el otro día Me pusieron uno Que sea un mes Que sean 6 Un copy de los buenos Que simplemente se quedan Con el dinero Meses Quiera puntualizar Que no Que no vivía A su costa Esto es para hacer Un montaje en Twitter De verdad Os lo digo Y poner esto O sea No sé si ponerlo yo A grabar Voy a ponerlo yo A grabar Sí Voy a ponerlo a grabar Porque igual lo uso Para Twitter Atentos a esto Que vamos a Enseñar En directo Relación A mi me ocurriría Lo mismo Y una de ellas Era que vivía A costa de Teresa Que no pagaba nada Que Entonces Entiendo Diego Que Que Un tiempo después El tiempo que sea Me da igual Que sea un mes Que sean 6 meses Quiera puntualizar Que lo estoy haciendo Todo muy complicado Espérate Espérate Voy a ponerlo en otra pantalla Porque si no No me sale bien esto Lo pongo aquí Esto acá A ver Esto minimizo Vale Y ahora sí Tres Pantallazo Atentos eh Atentos Atentos Así me sale todo Todo en tiempo real Tres Dos Son acusaciones Que envenenaron La relación No me ocurriría lo mismo Y una de ellas Era que vivía A costa de Teresa Que no pagaba nada Que Y entonces Entiendo Diego Que Que Un tiempo después El tiempo que sea Me da igual Que sea un mes Que sean 6 meses Quiera puntualizar Que no vivía a su costa Me parece Me encanta Me encanta Me encanta De verdad Me encanta Me encanta De verdad Es buenísimo Las caras Ay Terelu Ay esa cara De pasillo Sí perfectamente No estoy De acuerdo Con lo que Tú sientes Con esa entrevista Porque tiene derecho A dar explicaciones De verdad Otra vez Tengo que hacerlo De verdad Es brutal esto Que soberbia Que soberbia Terelu Como Como cuando vas mal Para los momentos De escozor Emoal 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 Habló poco Durante Mientras que estaban juntos Es que no habló apenas En su relación Que estáis contando Es que de verdad Te muero Me muero Y bueno ya Diego Bueno ya Conta Conta Es brutal Es brutal Que tú sientes Con esa entrevista Porque tiene derecho A dar explicaciones Habló poco Durante Madre mía De verdad Mientras que estaban juntos Y bueno ya Diego Perdona Quiero decir Yo creo Que claro El hombre Girasol Viene al rescate Y al pobre Solo le quedan Cuatro pimpas Porque se le han caído Todos los pétalos Ya de la flor Y está con un rábano Que se me rompe el tiesto Y mira La cara de Terelu La cara de Terelu Y es del rayo láser Mandándole al discípulo Del girasol Defiende De perro Guaf Guaf Es que Fijaos la cara Que está poniendo Es que de verdad Es una cara de Defiende Yo con esta tía No quiero estar sentada Que me pican los chinches O sea Ha puesto mirada abrasadora O sea Abrasadora Brutal esto Este es un documento histórico Las mañanas de la 1 Ahora mismo Es como El imperio romano Contraataca La virgen María Y José Vamos a ver Como le cortan La yagüe Y como Terelu Con sus rayos láser Pide a su Hombre Girasol Que le ayude Esa entrevista Porque tiene Derecho a dar explicaciones Habló poco Durante Mientras que estaban juntos Y Bueno ya Llego Es persona Quiero decir Yo creo que dio Las explicaciones pertinentes En su momento Dijo bueno Ya había hablado una vez Que él No ha terminado Entonces Ahí ya güey Ahí Tu lucha Lucha Tiene cara de bonego Ay que se está torciendo el cuello Va a evolucionar en Riachu Notorios Va a evolucionar en Riachu En un Pokémon O en un Pokémon de agua No lo sé muy bien En Squirtle O como se llame Madre del amor Madre del amor De verdad De mi vida Esto debe ser un espectáculo Tú sales de allí Y eso debe oler azufre Es que vamos Es que tú mira que cara de maldad Está mirándolo así A la Yago el hombro Hijo Déjame hablar Yo creo que el girasol Ya se le fue para abajo El rabo del tío Yo creo que el pobre No 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 va a pisar la cama En una semana Durante Mientras que estaban juntos Dos mil cien Quedan cien Para la bomba ¿Eh? Dice El perejón Que está sembrado De semillas de girasol Y Bueno ya Diego Perdona Quiero decir Yo creo que dio Las explicaciones Mirada láser Es que tengo que buscar El sonido de láser Espera También tiene que haberla por aquí Sonido de láser Espérate Espérate Es que A las anes arriba Queremos lai Lai Queremos lai Lai Manita arriba Lai Está llamando A sus perros A que paren A la Yahweh Que ya ha hablado Demasiado Esta va a intentar Va a ir a Va a ir a Seguramente Va a ir a A ver a Sánchez Para que la echen A ver Espérate Que me sale aquí Un anuncio Ay los anuncios De verdad Encima Anuncios De esos que no se pueden pasar ¿No? Atentos Voy a revivir El momento De los ojos láser Es que claro A ver No es un sonido láser Es un láser muy pequeñito A ver Un láser más grande Eso Ese si me vale Vamos a ver los ojos De Terelu Mandando Para la peña Como mira al presentador Y mira al hombre Girasol Hablo poco Durante Mientras que estaban juntos Y Bueno ya Diego Perdona Ya naces un nivel láser Ahí Bueno Bien Se ha terminado Entonces No nos vamos a tener de acuerdo Porque No En ningún momento Me parece que deje Mal a María Teresa Otra cosa Es brutal Esto es magia Es que sea crítico Con sus hijas Y que le siente mal A sus hijas Eso lo entiendo Pero No sé Yo les he visto contentos No, no A mí Está ya Ya ha contestado Ha reaccionado Madre mía Del amor Madre mía Del amor Qué emocionante Está esto Esto parece un encuentro Mal de Barcelona Ha hablado Jaguar es de las nuestras A Jaguar la queremos Jaguar la queremos De verdad Me meo Es que esto parece En fuegos artificiales Lo que pasa es que no lo veis Hay que pensar en tres dimensiones A mí lo que diga ese Me la resbala Es que solo habla de vosotras Y está reventadita Porque no te resbala Te jodió la de Dios La portada Por eso Mandaste plantar un girasol Al compañero Bueno, bien Pues me alegro Que te resbala Porque si no se sufre Cuando hablan mal Pues no parece Porque ahora mismo Estás con una Jaguar Que poco más Y caes en shock La que me resbala Pero Pero A mí solo me molesta Que Ha pasado muy poco tiempo Desde que La pena Victimismo Mamá Mamá El fallecimiento De mi madre Bueno Y a ver lo que dice Jaguar Que es una A ver como rompe El victimismo de ella Y solo me molesta Eh De verdad ¿Eso es asma? ¿O qué es? En este momento Tan complicado Para nosotras Tener que estar hablando Es que ¿Por qué? Habla así ¿Por qué dice Ponerme en la voz? De cosas Dice Begoña Parece una matona Parece un capo De la mafia Que no Que no Ya al caso Bueno Pero sí Hombre Claro que viene al caso Me encanta Me encanta Madre Eugenia La cara de frustración Esto es como Game Novel De verdad De verdad Esto es Un Street Fighter Es en plan Dilo que quieras Guapa Viera el caso Es que me encanta Que me encanta Viva Madre Eugenia Yagüe Ella Terelu tiene una sección En el programa Que se llama Apueste con una Y ha cogido A la original Que hacía esa sección Con su madre Pero esto Si que es el verdadero Apueste por una De verdad Las caras Las caras Son un poema Me resbala No Me resbala Fue un programa Que acabo con un 4% En Telecinco Tu cara Si que se resbala Sola Porque está cayendo Para abajo De la impotencia Que tienes De ver Como se te ha desmoronado El guion Ole la Yagüe Madre A que llora Dice Peralo No lo sé Pero joder Que el público No es tonto Que el público No es tonto ¿Cuántos likes Llevamos Miku? Tan complicado Para nosotras Tener que estar Hablando de cosas Que no No es ya el caso Bueno pero si hombre Claro que no es el caso Yo entiendo lo que dice Este Erelu Y comparto Y creo que A ver Veamos Aquí viene Una nueva persona Una nueva persona En la historia Esta Veamos si tiene Un girasol En la cabeza O no Vale Vamos a ver Si tiene realmente Un girasol En la cabeza Si ella ha hablado En una mesa Con todos antes O solo con algunos Vamos a verlo Se ve que con la Yagüe El geranio No floreció A ver con este Es una entrevista En la que hay Dardos directos Hacia ti Y hacia tu hermana Muy bien Vale Empezamos bien Pero también es cierto Que meses lleva La prensa Preguntándose Donde está Edmundo Recuerdo que la última Información que teníamos De él Son unas imágenes En marzo Creo recordar Bueno esto es verdad Esto tampoco voy a decirle Que no Él desapareció Es que yo creo Que Terero Campos Tiene argumentos De verdad Para decir Que este tío Era un miserable En algunos aspectos Vale Porque marchaba 6 meses Y no daba respuesta Y no informaba A Teresa Campos Hasta un día antes O dos Y eso es verdad Porque lo han dicho Amigas Y lo ha dicho La propia Teresa Campos Inglésa nueva Que debe tener Unas imágenes Con muchos besos Y achuchones Entonces claro La prensa La ha estado llamando Constantemente Dice Meral Pilar Juanjo busca una muñeca Que se parece a la Yagüe Y la pones Todas las noches Al lado del micrófono No, no, no A ver si un día Podemos traer a la Yagüe Con nosotros Te lo juro Aunque basta Que lo diga yo Para que lo traigan otros Pero sabéis Que como siempre La idea de menos Tiene nosotros Viva Viva La madre que parió a Yagüe Estas últimas semanas Entiendo que es muy reciente Y que el dolor está ahí Pero claro Es que Somos nosotros Y mandándome audios Que quiero escucharos También a vosotros Quienes llevamos preguntando Llamándole a Azmundo Constantemente Por teléfono Y un mes Está ayudando a Terero Desde otro camino Desmontando Un poco el argumentario De Terero Que no iba a ningún lado Y diciendo A ver Este tío Es un pieza Y ahí no puedo decir nada Porque eso es verdad Después del fallecimiento De Terero Dice Bueno anda Este no plantó un geranio Pero algo ha salido Ha hablado Dicho esto Creo que es una entrevista Y coincido con María Eugenia Y la que deja Jorge Muñoz Dice Juanjus Y a toda la comunidad de la Zanes Eres un auténtico crack Amigo Oye muchas gracias Jorge De verdad Yagüe una Girasol cero No yo diría que Yagüe tres Y Girasol cero Menos uno En muy buen lugar Ese amor que sintió Por tu madre Pero que también aprovecha Pero vamos a ver Mira Espera un segundo Diego Dice Monse Si habláis vosotras Todo jolines Como no van a hablar De los otros Claro Es que ellos también Tienen derecho a hablar Espera que quiera hablar Otra vez el Girasol Es que la entrevista Es para atacar a las hijas De que dejaron sola a su madre Y me cae la felicidad Es en plan El enchufe de Sánchez funciona Pero ten cuidado Que hay enchufes Que son de muchos vatios Y igual te quemas Carmen Con la que creo que tiene Bueno pues Mucho resquemor Y aprovecha Y no se corta un pelo Al decirlo Hacia vosotras Camuf Ah sonris Flado Bajo todas esas palabras Pero porque habla tanto El Girasol Bonitas Hacia Teresa Campos Lo que hay en esta entrevista Es una fan ¿Cómo van los likes chicos? Deja de mirar Un segundo Quedan 6 likes Para la bomba Atentos Atentos Revanchista Contra sus hijas Ayer lo dije Que cualquiera Que cualquiera Que conociera a tu madre Sabía que para tu madre Lo más importante del mundo Ya está la cara De felicidad de ella Porque su amigo El Girasol Le está diciendo Lo que ella quiere escuchar Vosotras dos Entonces Desde ese punto de vista Ya parece profundamente Incorrecto Dejadme mirar Antes de nada Espera No tengo el móvil aquí blanco Antes de que lleguéis A los 2200 Escuchar algún audio Otro Otro haciéndole la pelota No, no es el mismo Es el Girasol Ay Por cierto Tenemos un Bizum De De José Francisco De verdad Muchas gracias José Francisco De verdad Muchas gracias De corazón Eh Tenemos aquí unos cuantos audios Voy a poner A ver los más Está Conch Y está todo el mundo Voy a poner a Antonio Y ya contamos la bomba Y seguimos Lo de María Teresa Yagüe Es De Premio Oscar Yo reconozco Que realmente Es la única Que le está echando cara Y diciéndole las cosas A la cara Pues sí Ahora Me parece que Terelu Tiene mucha cara Muchísima ¿Se le ha olvidado ya Las declaraciones Que ha ido en contra De las quejas Del Gota Raced O las O las declaraciones Que las hijas Del Gota Raced Dieron en contra De ella Por atacar A su padre Es que Se piensa Que somos tontos Y no tenemos Ni idea O que no recordamos Que no es así Que al final Tenemos las cosas Y tenemos cabeza Y todavía nos acordamos De lo que se ha hablado Hace cuatro días Entonces Me parece que María Teresa Le está pegando Un repaso Pero un repasito De los de Aupa Y otra cosa Cuéntame Quiero dar las gracias A la gente Ayer del chat Pero que no se preocupen Por mí Que a mí Por mucho que me ataquen O me digan De verdad Que es que me la repapifla O sea Soy de los de la vieja escuela De los que seguía La Guardia Civil Cuando tenía 14 años O sea Que no hay ningún problema Por temas Precisamente Por temas De política O sea No he nacido ayer Tengo ya mis años Soy de los viejos Viví con Franco Y yo sí recuerdo A Franco Porque lo viví Entonces No os preocupéis Por mí Que a mí Por mucho que me ataquen Me tratan absolutamente Indiferente Aquí hay libertad De hablar de lo que se quiera Y aquí no hay censura De ningún tipo Siempre que se haga con respeto Y Antonio siempre tiene educación Que es lo que hay que tener Y he vivido mucho más De lo que mucha gente se cree Pero también voy a decir una cosa Si ciertas personas Levantaran la cabeza Se volvían a morir Y cuando digo ciertas personas Me estoy refiriendo A Nicolás Redondo Padre Y al amigo Rubiales Presidente del Partido Socialista A los cuales tuve el honor Y el gusto de conocer Personalmente Y os aseguro Que si levantaran la cabeza Se volvían a morir Viendo lo que está haciendo Este tío Muchas gracias Muchas gracias a ti De verdad Antonio Hemos llegado Al momento bomba Paremos máquinas Y voy a contar Quien dio La información A mi topo ¿Vale? Likes para arriba Señores Prepararse Pero antes Tenemos que hacer Lo que hacemos siempre El reloj del 1-2-3 Decirme Después del directo Que hemos hecho Quien pensáis Que ha dado la información De el enchufe De Pedro Sánchez En Televisión Española De Televisión Española De Televisión Española Tres Dos Empezamos con el reloj El reloj del 2-3-3-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Oye, que me noto que he adelgazado de lado, ¿no? Oye, tengo más brazos. Se nota un poco el gimnasio ya. Lo que sí es verdad es que no he adelgazado nada. Creo que cuando sacas músculo pesa más que la grasa y no adelgazas. Pero bueno, me noto como que la barriga se va posicionando. Bueno, vamos. Vamos a contar la noticia. La persona que contó en Mediaset España y a diferentes personas que le constaba... Y tengo pruebas. Si hay que personarlas en algún lado. Fue una persona que pertenece al mundo de Terelu. Que conoce muy bien. Que está muy bien informado de todas las cosas de ella. Pipi Estrada está diciendo a toda la gente que ha sido enchufada por Pedro Sánchez. Así que agradecéslo a él. ¿Vale? Pipi Estrada es la persona que confirma a la gente que le consta que Pedro Sánchez fue enchufada por Pedro Sánchez en Televisión Española. ¿Vale? Que le consta por fuentes claras, directas. ¿Vale? Que lo sepáis. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Hacer esto en un momento en el que estáis justamente de duelo por la pérdida de vuestra madre. Pero además hay una... Dice Notorious. Chinche Reviña. Acertado. Victimista. Y además es que hay unas tonterías que yo creo que se caen por su propio... ¿Pero por qué habla tanto el girasol? Yo peso porque cuenta cómo él tuvo que renunciar a su gran sueño, ¿no? De vivir en las Islas Canarias porque sentía que tu madre le necesitaba aquí en Madrid y que quería emprender. Es que este tío está como comiendo el tarro desde el primer momento. Entonces todo lo que diga no... Disculpadme. Margarita Aregal. Hola Juanjo desde Avilés. Te quiero. Youtuber preferido. Muchas gracias Margarita. De verdad. Un beso enorme. En Arias ni están ni se le espera. Es que es complicado el que estamos hablando pero es que quiero que veáis esta imagen que nos está llegando desde Granada porque estamos muy pendientes de... Vaya, espera. Esto no queremos saberlo. Vamos a ver. Aquí. Lágrimas. Aquí. Ah, por cierto. ¿Qué opináis de que el mundo... El mundial de fútbol... Se haga... En diferentes países? Yo creo que es muy triste. Yo creo que España tiene que haberlo hecho solo. No sé por qué tenemos que dividirnos. Seguimos. Muchas las cosas que ha dicho. Estas son algunas de ellas. Atentos. Evadía el tema. Recogiendo un premio en Málaga dijo que no se lo quería dedicar a nadie. Eludía el tema. No quería hablar. Luego dicen que hablaba todo el día de ella. Iba a venir pero no podía porque estaba con el tema en una grabación. Y poco después... Se acabó la relación. Parecía una broma por el Día de los Santos Inocentes pero el 28 de diciembre del... 28 de diciembre rompieron. No me he acordado yo de eso. 2019 para las... Ah, mía. Me está llamando Amador. Espera, chicos. Buenas, Amador. Ey, Juanjo. ¿Qué tal? Dime. Eh, mucho mejor. Escucha, estás hablando con María Eugenia Yagüe. Ah, oye. Es que no sabía que tienes en contacto, tú. Joder, tío. Soy Amador Muelano. Claro, es que se me olvida, se me olvida. O sea, ¿y qué te ha dicho? Total, le he hablado de ti y le... Dale mi teléfono que me llame cuando quiera. Ah, oye. Y tú permiso tienes de sobra, eh, para darle el teléfono. Ah, pues... ¿Qué? No, no, no. Ella me ha dicho... Sí, sí. Dale mi teléfono y cuando quiera que me llame. Yo lo tengo aquí y si quieres te lo doy la llama. Vale, pero hoy ya será muy tarde, entiendo, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, pásamelo, pásamelo. Lo... Le mando un WhatsApp al menos y le digo que nos ha encantado como... No sé, le digo lo que sea de... Que es verdad, nos ha encantado el programa de hoy de ella. Sí, yo le he explicado también que he estado viendo con lo de Terelo y todo eso y dice... Es que no puede ser, es que no puede ser, amador. Total, que... Digo, pues nada, pues este chaval, digo... Te está viendo y está... No para de echarte miro, pues... Y digo, ay, qué guay, qué bueno. Y digo... Dice, tú no lo has tratado. Y digo, sí, hombre, si yo he hecho con el documental aquí en Chipiona... Ay, qué bien, qué bien. Pues dale mi teléfono y que me llame. Oye, madre mía, eh. Pues que es un placer. A ver, bueno, déjamelo en el WhatsApp, le agrego y le mando un WhatsApp en directo. Pero bueno, para mí es un honor, porque a ver, María Eugenia, ya we, quieras o no... O sea, aquí estamos en plan broma siempre. Pero es que lo que me encanta y lo que demuestra ser un buen profesional... Es cuando tienes una persona delante y no te amilanas. No te... No opinas distinto, ¿no? O sea, tú si estás criticando a una persona y de repente la ves en la acera y le das dos besos y te quiero... No eres buen profesional. A ver, espérate, te lo mando. Lo estoy viendo ahora esto. Estoy viendo la grabación. Vale, 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 amado. Pues un abrazo y me alegro que estés mejor, eh. Gracias. Hasta la visión a todos, Fanny. Ay, madre de Dios. No, si... Las noches nuestras son así, locas. Juanjo, llámala. Entendí que ha hablado ahora mismo, ¿no? Madre mía, cómo están las cosas. Estamos todos flipando, eh. Amado está fuerte. Amado ha mejorado. Sí, sí. Menuda mejoría. A ver. Ha descansado, ha cogido fuerzas. A ver si sabe darme el teléfono. Pero a ver. A ver, a ver. Me ha mandado un mensaje. Pero no se oye el mensaje. Todavía no me ha mandado. Qué bueno. No, no. Es brutal esto, eh. ¿Es asturiana, María Eugenia Yagüe? Qué fuerte. No lo sabía. No quiero tampoco meter en un compromiso, eh. Que yo entiendo que, oye, eso es trabajo. Likes para arriba. Vamos a intentar hacer magia. Vamos a hacer que la magia fluya. Ir cogiendo ajos y guardarlos en el bolsillo. Vamos a transmitir energía. Qué bueno. Así es mejor. Se prepara. Pero, ¿de dónde es María Eugenia Yagüe? Por eso me gusta su estilo. Porque los asturianos somos muy diferentes. ¿Tendrá Wikipedia? Es de Oviedo. Onda, fíjate. Espera, que Amador no sabe ponerme el número ahora. No le llames es tarde. Ya, ya trabaja por la mañana. Es de Oviedo. Pili, ya me la han privado. Ay, que me la ha dado. Y ahora, ¿cómo hago yo? No. Espera, eh. Que todavía no sé cómo... Un segundito, eh. Que no quiero liarla. Un segundito, un segundito. Estamos viendo magia. Hola, María Eugenia, soy Juanjo, el de YouTube, el amigo de Amador, que me ha dicho que habías hablado con él y tal. Que nada, nosotros hablamos de televisión, comentamos televisión y estábamos hablando de lo bien que estuviste esta mañana, que nos encantan los periodistas que dicen las cosas a la cara, que no se amilanan cuando se opina contrario en frente de la persona. Y que, de verdad, que no sabía ni que eras asturiana. Yo soy Davilés y encantado de tenerte aquí. Que si un día quieres entrar en un directo de YouTube y hablar de televisión o de tu trayectoria, yo encantado porque de verdad que eres una periodista de las de siempre de la tele. Y fijo que aprendemos muchas cosas escuchándote. Que un abrazo enorme y que nos ha encantado, de verdad, que estés ahí en las mañanas porque nos encanta el corazón, la tele y todo esto. Y estamos disfrutando mucho cada noche hablando de cómo lo hacéis en Mañaneros. Un beso enorme. ¿Qué tenía que haber dicho? ¿De llamarla ahora? Es que igual era demasiado directo, ¿no? Nos hemos cuidado con cuadros un poco. A ver, no he dicho nada tan poco raro, chicos. En privado mejor que no pase nada. Yo soy tan transparente. Mira, el mañanero me está diciendo algo. Ah, bueno, que está trabajando ahora. Bueno, le mandé un audio. Espero que no parezca mal diciendo que comentamos esos directos y tal. Entiendo que trabaja... No queremos tampoco complicarla y tal. Pero bueno, que sepa que nos ha gustado mucho. Que nada, Amador, que gracias por entrar, de verdad, ¿eh? Claro, es que se nos olvida la agenda de Amador, ¿eh? Somos demasiado humildes. No puede ser esto, ¿eh? De garazo de Amador. A ver, estas gentes tienen varios móviles. Igual todavía no lo ve. Pone como que no ha sido leído. Cuando lo lea ya os diré. ¿Vale? Ha estado perfecto. Bueno, Grafi, si lo dices tú, yo estoy tranquilo. Vamos a escuchar un poco los audios de la gente. ¿Vale? Que me decís que hay una segunda parte en lo de Mañaneros Brutal. Vale, que ha hablado otra periodista y que la ha dejado en shock. Vale, vale, vale. Pregunta si la puedes llamar. Espérate, primero que lea el primer mensaje. Porque es que si no... Debe estar trabajando ahora mismo. Esta gente trabaja en periódicos. Su padre fue el general Yahweh. Anda. Te no tan nervioso. Rosario no habló todos los días con María Eugenia Yahweh. Es María Eugenia, ¿no? A ver si me he confundido de nombre. Es que ayer me decía Lely... Te has confundido en el nombre. No sé cómo dije ayer. Vamos a escuchar algunos audios. A ver. Mientras tanto. Hola, Lazanes. Hola, Juanjos. Hola, Juanjo. Hoy te voy a decir, graciosín, que estás muy chistoso. Me estoy muriendo de la risa. Viendo a la Yahweh y a la Terelu. Parece un rin de baseo. Caray, con la Yahweh. Olé por ella. Le está dando bardos. Y la otra, impasible. Con una cara de pocos amigos. Parece que la hayan congelado. Va a tenerse que poner pañales. Te lo digo yo porque está cagadita de mierda. Echa miradas de asesina. Pero la Yahweh no se me adentra. Porque ella es mucho más y mucho más sincera que la Terelu. Que por un momento sube la cabeza. ¿Y qué hace? Por aquí estoy yo. Os miro por encima del hombro. Porque yo soy Terelu. La elegida. La niña de María Teresa Campos. La que Pedro Sánchez me puso aquí. Esa es la Terelu. Que miente más que habla. Y Yahweh dice verdades como puños. Claro que sí, Yahweh. Eres nuestra heroína. Eh, ya le podían los demás copiarle un poquito a la Yahweh. Porque además, a mí me parece que claro. Aquí la Terelu no tiene atrás. Ni al Val de Peras. Ni al Alberto Cabezón. Ni a todos sus compinches de Sálvame. No tiene atrás quien la salve. Eh, no tiene. Tiene un aprendiz. Ese tío, que yo no sé quién es. Ese que está enfrente. Un aprendiz. Y tiene ese aprendiz. Eh, que es un aprendiz. Seguramente que se tomara una cervecita. Y le diría, tú defiéndeme. Porque, si no, puedo echarte de aquí. No, me contó no. Pero ella lo que no sabe es que tenía a la Yahweh ahí. Ay, qué bien con la Yahweh. Me encanta. Vamos a hacerle un gran aplauso a la Yahweh. Y unos vivas, unos vivas. Y ya está bien, Terelu. Ahora me pongo Salla. Ya está bien. Vamos a ponerle un grupo de fans por las noches, eh. De dar pena, mamá. Pareces mamá. Mami, conmigo. Yo, yo estoy aquí. Dios mío. Que no eres la única que sale y murió a una madre, eh. Que ya está bien. Que, 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 que estáis vendiéndola en vida y ahora la vendéis en muerte. Eso es lo que estáis haciendo. Y Bigote tiene todo el derecho a decir lo que le da la gana. Y yo creo que muchas cosas de las que dice son, son verdad. Y en la revista, pues de María Teresa, como dice la Yahweh, pues no ha hablado mal. Criticó a las hijas. Y ahora va diciendo, hablando de los hijos de, de Bigote. Pero que se crea, que son sus hermanos pastizos o qué. Ay, Terelu, Terelu. Cállate la boquita. Y vete a freír los espárragos, mi niña. Bueno, hombre. Vete a freír los espárragos. Y cómprate, cómprate muchas bragas. Porque las vas a necesitar, eh, con la Yahweh delante. Eh, vas a necesitar muchos pañales y muchas bragas. Como esté mirándonos la Yahweh ahora. Como esté mirándonos la Yahweh ahora. ¿Qué imagen estamos dando, conchi? Que yo entiendo que, a ver, que hay que quitar en gracia, eh. Eh, mira, Antonio me ha mandado un audio corto. ¿Qué pasa? Juanjo, no es asturiana, es de Madrid, eh. Es madrileña y estudió en la Universidad de Madrid. O sea que es madrileña. Pero me pone en un historial que era Doviedo. No sé. A ver, seguimos. Hola, buenas noches, Juanjo Salazanes. Muy buenas. Mira, mire niño. Yo no voy a hablar de la campo, sin ir a Bigote a 12. Porque es que, sinceramente, creo que ya te lo dije todo el otro día. Soy Naya, por cierto. Sí. Creo que ya te lo dije todo el otro día y sigo opinando lo mismo. Creo que Bigote dice la verdad. A lo mejor un poquitín exagerada. Pero es la realidad de la vida. Es lo que él vivió. Ay, no, ay, no. No creo que mienta. Pero yo quería hacerte una pregunta. Tú, como experto en televisión, a ver si me puedes quitar esta duda que me corrompe la alma. Que ha pasado. Voy a decir algo. ¿Por qué en ninguna cadena y en ningún programa de salseo hablan de la operación deluxe? Es algo que a mí me chirría bastante. Puede ser, esta es una opinión que tengo yo, eh. Puede ser que todos estén bajo el pie de alguien, que alguien... A ver, está el gobierno detrás del tema. En plan de que lo estamos viendo, ¿no? Que la fiscalía intenta quitarle pescadilla al tema. Entonces, yo creo que es lo que está sucediendo. No quieren salpicarse las demás cadenas porque, además, si una cadena echa la mierda de otra, igual todavía se despiertan fantasmas del pasado de las cadenas que lo suelten, ¿no? Si alguien de arriba les haya dicho, silencio, de esto no se habla, silencio, de esto no se opina, silencio, de esto ni mu... Es algo que a mí es que me chirría, que ningún periodista pueda hablar del tema o no hable del tema. Puede ser que desde las altas esferas les hayan puesto el pie encima. Es una pregunta que hago, eh, que yo no tengo ni para joler la idea. Pero, vamos, que me da una pena infinita que una cosa tan grave como esa, que no se diga en ningún programa de televisión, que lleven hablando de una señora que ha fallecido durante un mes, dando la matraca un día así y otro también, aburriendo al personal... Iba a decir que tiene acento de Grao, Yahweh, y Grao está cerca de Oviedo. Entonces, cuadra que sea de Oviedo. De Grao era mi madre, por eso sé muy bien los acentos. Bien, aburriendo al personal, que a nosotros, miren, nos importa, a la mayoría, nos importa tres pepinos, lo que le pasó a esa señora, porque mira, ya falleció, que Dios la tenga en la gloria. Y sin embargo, de la operación de luz, nimo, todos calladitos. Nadie dice nada, pero ningún programa, eh, ninguno, o por lo menos, yo no he visto nada, a lo mejor estoy equivocado. Entonces, me gustaría que me dieras tu opinión, a ver por qué sucede esto. Es, básicamente, por no fallar a... Un besillo para todos, como siempre, que tengas una feliz noche, que seáis muy felices y que os vaya todo bien en la vida. Un besillo para todos. Un besillo. Básicamente es para que no... Porque, primero, están detrás los otros para intentar parar el tema, que son los que gobiernan. Y, segundo, yo estoy seguro que las cadenas no quieran salpicar con miserias de otras, porque luego, igual, despiertas un monstruo y te sacan las tuyas, ¿no? Yo creo que van por ahí las cosas. ¡Vicky, nuestra querida Vicky! Como no podía ser de otra manera, Juanjo. Claro, de Asturiano. Es lo mejor que hay ahora mismo en la tele. Ya sacó las patitas cuando lo de Rocío Carrasco, sí, 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 sí. Esta es más lista que el hambre. No la frena... ¿Dónde estaba esta? Vamos, ni clavería, es buenísima. Venga, un besín a todos. Un besín grande. Y la risa que estamos pasando. Tremendo, tremendo. ¡Qué cosas tienes! Tremendo, eh. A ver, sí. Voy a seguir porque quiero ver toda la entrevista. A ver, hay algún audio por aquí de gente... Ay, Juanjo, por favor, déjanos ver el vídeo que le han dicho a la Terelu, por favor. La Yagüe, queremos verla, pero como comentáis tanto... Es que no podemos poner más de siete segundos porque nos saltaría el copy y entonces Televisión Española nos hace miau. Y lo pongo demasiado, me lo estoy jugando. No os creáis, no es por gusto, ¿vale? Y tenemos aquí un audio de cuatro minutos, pero ¿de quién? Buenas noches, Juanjo y Alazanes. Soy nuevamente Ángeles. Ángeles, sí. Ante ayer te dejé un mensaje. Y si recuerdas, pues yo decía que este señor valía más por lo que callaba que por lo que hablaba. ¿No estabas tú muy conforme con ello? Bueno, creo que ahora te estás convenciendo un poco. De todas formas, digamos, yo, aunque no conozco la vida de la gente, pero por lo poco que yo en su día oí, que me parece que fue cuando ellos se conocieron, en aquel entonces, no sé si fue en un programa que tenía María Teresa, donde ellos también algunas veces cantaron juntos y cosas de estas, que no recuerdo cómo se titulaba, me parece que eran los fines de semana, no sé si era un sábado o un domingo, por la tarde, y entonces a mí lo que me dio a pensar que él tenía que ser buena persona, yo me refiero en lo que probablemente a la familia se refiere, ¿por qué? Porque yo lo que oí fue que él cuidó a su mujer hasta que falleció. Y eso me da a mí, personalmente... ¡Ay, que me ha contestado! ¡Qué ilusión! No puedo decirlo, lógicamente. Lo que sí voy a decir, desmentir la información, no está viendo. Desmentir la información de que el padre de ella sea el siniestro, General Yahweh. Su padre era médico. Pues un placer, de verdad, me encanta porque, no sé, es la médica periodista que ha estado ahí toda la vida en la tele, y desde pequeñito, que yo me encanta mucho la televisión de niño, y me encanta, de verdad, me dijo Amador que había hablado contigo, y yo, pues mira, que un placer, y sí, te llamaré un día que me digas tú sin molestarte, o un día de directo también, y preguntamos un poco de cómo es la tele, o cómo es el mundo del periodismo. Nos encantaría escucharte que sean diez minutinos, porque creo que tienes muchísimas cosas que contar, de verdad. Y eso, que nos encanta que con cuatro palabras dices verdades y desmontas a la gente, que lo estamos viendo en directo, y es que la gente lo está diciendo. Que un abrazo enorme, de verdad. ¡Qué guay! O sea, me ha dicho cosas guapísimas, lo que pasa es que no voy a decir un mensaje privado. Solo voy a decir que me ha dicho gracias por tratarme tan bien. Solo voy a decir eso, ¿eh? ¡Jo, qué guapo! Que puedo llamarlo a cuando quiera. ¡Qué guapo! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Qué noche! Es que vamos a tener que bailar bayoneta al final, ¿eh? ¡Madre, madre! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Por favor, un aplauso a nuestra querida... ¡Aplausos! ¡Casi nos quedamos en directo! ¡No he oído la torre! ¡A ver! ¡Madre mía, Juanjito! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Brutal esto! ¡Buah! Algún día os contaré lo de Madrid. Pero fue muy bonito también. Muy bonito. Me encanta que la gente trabajadora... Esto sí que es otra bomba, sí, sí, sí. Me encanta que la gente trabajadora nos vea. No queremos parásitos. Queremos gente trabajadora. Que haya trabajado... De verdad. ¿Amador Moedano? Un montón de años trabajando y conocido jurado. María Eugenia Yagüe. Un montón de años trabajando en el mundo del periodismo. Paz Padilla. Un montón de años trabajando de todo. Esa es la gente que queremos aquí detrás. ¡Qué guay! Y otro para Amador, por supuesto. Vamos a escuchar... Terminar este audio y escuchar cómo termina el tema. ¿Vale? Llama cuando quieras. Dice. Vale, te llamo mañana si eso, que sé que es muy tarde ahora. Y así te digo quién soy un poco también. Porque entiendo que... ¿Quién es este señor que está hablándome de repente, no? Que no sé si Amador te explico un poco. Pero bueno, un abrazo enorme y gracias, ¿verdad? ¡Qué guay! ¡Qué guay! De verdad, es una pasada. Es una pasada esto. Esto es magia. Dice Sandra. ¿Ves, Juanjo? Cuando las cosas salen bien y se hacen bien, reciben su recompensa. Encima, hoy es un día... Estoy muy contento. Estos días en YouTube está siendo una locura. Porque han cambiado el algoritmo por una inteligencia artificial de estas raras. Y es muy complicado ahora saber lo que quiere YouTube y lo que no. Y hoy hemos tenido dos vídeos virales. Y quieras o no, con todo como ha cambiado. Y dices, joder. Hay que sudar, hay que trabajar mucho. Cada vez cuesta más, que no hay noticias. Y el tiempo y la constancia tiene su premio. Y es con lo que me quiero quedar. Es un placer haber podido contactar hoy con el Eugenio Yawel. Claro que sí. Vamos a escuchar el audio. Vamos a ver que termina la entrevista, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me están diciendo ahora? Ah, que tengo... Audio de Lely. Vale, escucho esto. Ponemos a Lely. Si eso, con Mario Genia y Yahweh, llamo mañana fuera del directo. Porque a lo mejor lo saben y que estamos en directo. Que no lo sé todavía. Y le digo de llamar una noche. Y la hablamos con ella una noche, ¿vale? O incluso una entrevista, lo que quiera. ¿Vale? A ver. Hay mucho que pensar sobre una persona. Y yo creo que si no hubiese sido por tantos problemas como habían en esta casa, la de María Teresa, que seguramente no hubiesen roto. Y hay segurísimo que tuvieron que ver mucho las hijas. Que este hombre, ya te digo, que le pusieron como un trapo. Y lógicamente llega un momento donde ya verdaderamente hasta el hilo más gordo se hace fino y se rompe. Y yo estoy segura que si este hombre hubiese seguido con María Teresa, también la hubiese cuidado hasta el último segundo. Esa es mi opinión, lógicamente. Puedo también estar confundida. Pero yo no creo que él, en este sentido, hubiese sido mala persona. Pero también hay que ver el entorno que tenía María Teresa. Y lógicamente, pues llega un momento donde ya se dice, ya no puedo más. Hablaron tan mal, tan mal las hijas de él. Y bueno, ahora están saliendo algunas cosas a la luz del día. Yo no creo que él llegue a contar alguna cosa mala de María Teresa. No creo. Ya dije el otro día que la guerra sería con las hijas. Y esa es mi opinión. Yo te lo digo porque, mira, yo los últimos 23 años de vida de mi madre estuve viviendo con ella. Y gracias a Dios, yo no tengo ninguna clase de remordimiento de que haya hecho algo mal o no. Hasta el último momento. Además, cuando ella falleció, falleció estando conmigo. Y ya te digo, hasta el último momento. 23 años. Que me parece que muy, muy pocos hijos lo hacen. Ella vivió conmigo los últimos 23 años. Bueno, y por eso ya te digo. Que si él cuida a su mujer, que no recuerdo de qué falleció, si fue de cáncer, no recuerdo muy bien. Si él estuvo hasta el último momento con su mujer, no puede ser una mala persona. Bueno, todos tenemos fallos, todos tenemos errores. Pero yo, ya te digo, que yo creía más en lo contrario que decían las hijas que en lo que las hijas decían. Ya te dije, que le estaban poniendo como un trapo. Esa era mi opinión. Bueno, un abrazo a todos. No sé, seguiré escuchando lo que comentas. Y si hay alguna cosa más, pues en tal caso te puedo dejar otro mensaje. Y si no, pues os deseo a todos una noche agradable, feliz descanso y un mejor despertar. Un abrazo y besos. Un beso enorme, muchas gracias, de verdad, Ángeles. Voy a poner el audio de Lely, ¿vale? Y ya seguimos con el directo, porque estamos alargando mucho el directo. Likes para arriba, de verdad. Nosotros queremos trabajar, hacerlo bien y disfrutar del trabajo. Comentando la televisión. Seguimos. Hola, Juanjo. Buenas noches, comunidad. Hola, Lely. Mira, estoy fatal de la voz. Y por eso no me atrevo ni a intervenir. Pero es que me estoy poniendo enferma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con esta mujer solamente converte a ti la naturalidad de la Virgen del Perpeto Socorro, la del Camino Seco. O sea, ¿dónde está la naturalidad, la espontaneidad de una persona que no hace más que o intenta hacer teatro, que está adoptando una postura que se ve que es auténticamente una farsa? Es como un quiste. Que es falsa de principio a fin, con una dignidad impostada, que es que no le va, que es que no lo tiene, que es que no le corresponde. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ayer te mandé un mensaje y te dije que yo, en este caso, lo mismo que en Derecho Laboral decimos indubio prooperario, y en penal indubio proreo, yo te digo que en este caso es indubio probigote. Y no quiero decirte si se llega a materializar el casamiento para dejarle la pensión. Madre del amor hermoso o del camino seco, como quieras. Pero es que ya no me puedo secar más porque es que si no me quedo sin poder todo. ¿Os imagináis? Eso sí que hubiera sido salseo del bueno, bueno, bueno. ¿Os imagináis que lo único que tiene paredar y le encima hipotecaba la casa de Málaga? Se casa con bigote y le queda el tercio de usufructo del viudo. Madre del amor hermoso. Ahí sí que hubiéramos tenido salseo de primera calidad. Madre mía. Ya las imagino con camisa de fuerza ya. Pero yo solo de imaginármelo, pues mira, me paso un buen rato. Pero que copie, que si tanto no ve, que copie, hijo, que copie tu espontaneidad. Es que no se puede ser más que un palo seco que parece que se ha tragado el palo una escoba. ¿De dónde va esta avenida a Amás? Que se creen que son las marquesas de Pid, de las altas torres. Y son unas maleducadas, unas personas que han sido malcriadas. Que el espejo en el que han tenido para mirarse ha sido una persona que muy bien habrá sido una buena comunicadora. Pero ya. Una persona que no supo rendirse a la evidencia. Que le llegaba una edad que se tenía que jubilar. Y si no quería, y si quería haber estado en la tele, que se hubiera montado ya una productora. Claro. Se tenía que jubilar. Ya, y dejar paso a gente nueva. O haberles dado unos estudios a sus hijas. Una formación. Haberles obligado a saber lo que vale un peine. No, se han pensado que iba a ser toda la vida eterna. Pues yo quiero escuchar a Bigote. Yo sí que lo quiero escuchar. Pero no esta vez. Y más. Y más. Y al chofer. Ahí sí que tengo interés. Por saberlo. Bueno. Que si tuviera mejor la voz. Había entrado. Pero no quiero forzarme más. Porque no sé a qué se debe. No sé si es la sequedad. Empecé el día que volvió el calor. Y no hay manera. No puedo cantar. Y es lo que más me duele. Yo igual yo, eh. No puedo cantar. Y yo necesito cantar. Me pongo la música. Y canto al ritmo de la música. Aunque lo haga mal. Como canto para mí. Mi madre decía que quien canta los males espanta. Y es lo que yo estoy tratando de hacer. Para salir de esto. Como se llame. ¿Vale? Juanjo, te mando un abrazo enorme. Y a toda la comunidad. Quiero agradecerle cada mensaje. Cada corazoncito verde que me llega. Que me llega en lo más profundo. Me incorporé un poquito tarde. Preguntabas. Como decían. Carna Sánchez. Como les llamaba a toda esta banda de gente. Les llamaba. Atajo de sinvergüenzas. Atajo de sinvergüenzas. Te lo he puesto en el chat. Porque justo he llegado en ese momento. Atajo de sinvergüenzas. Es lo que decían. Encarna Sánchez. Y es que le va que ni al pelo. Y no solo a ellas. A más gente. Lo he dicho. Un beso. Y a ver si la semana que viene. Podemos tener. Tengo mejor la voz. Y hacemos una charleta. ¿Vale? Un beso. Un abrazo. Enorme. Para ti. Y para tu comunidad. Y no pierdas esa espontaneidad. A ver si te copia esta tipa de tanto verte. ¿Eh? Venga. Chao. Buenas noches. ¿Qué me copia? A ver. Ay, perdona. Se me olvidaba una cosa. Es que escuché lo que pusiste de Cami Morrego. Que había dicho. Que. La relación con Bigote. Había sido. Lo peor que le había ocurrido. A su madre. Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza. Cuando su madre pasó un cáncer. Y se curó. Cuando su madre pasó un ictus. Y se curó. Cuando lo que más le puede doler a una madre. Es lo que le pasé a sus hijas. Cuando Carmen también pasó un cáncer. Hace no sé cuántos años. Y salió. Cuando Terelu ha pasado dos veces por otro cáncer. Y no solo por el cáncer. Por la extracción. De sus mamas. Para evitar. Volver a pasar por ello. En previsión. En prevención. ¿Cómo puede. La hija en el canal por Lely. Por Dios. Y por Meloginia Yagüe. Y por todos. Una hija. Decir. Que después de todo eso que ha pasado su madre. Que lo peor que le había podido pasar en la vida. Había sido la relación. Con un hombre. Que de cara a la galería. Le había hecho feliz. Las intimidades. Y el acuerdo al que llegaran entre ellos. No nos importan. Ni a nosotros. Ni a ellas. Ni a ellas. Que bien dormían. Bien tranquilitas. Porque sabían. Que había una persona con ellas de noche. Por si se ponía enferma. Y las podía avisar. ¿Eh? Que poca vergüenza. De verdad. Horror. Estoy horrorizada. Con las hermanísimas. Voy a subir un poco la velocidad. Porque si no lo acabamos hoy. Las hermanísimas de la Universal. Porque están haciendo. Están haciendo. Bien uso. De que han ido a la misma escuela. Las hermanísimas de la Universal. La madre que las trajo. Que a gusto se quedó. Bueno. Lo siento. Lo siento. Uy. Pudiera hablar. Si me costase menos. En fin. Cuantos corazones verdes en honor a Lely. Tremendo. Likes para arriba chicos. Que en vez de tanto me digan el presidente del gobierno. Que se vayan a los fabricantes de laca. Y se ofrezcan. Para hacer publicidad de sus lacas. Que ahí se forraban. Ahí se forraban. Porque madre. Del amor hermoso. Deben gastar. Un tarro. Al día. Por Dios. ¿Quién mete la mano ahí? ¿Y un peine? Pfff. Horrof. Horrof. Tremendo Lely. Vamos a ver si encontramos lo que me decís de la periodista. ¿Vale? Y a ver. Un segundito. Porque decís que... Vamos a ir directo al grano. Me están enseñando portadas. Portadas del tema. Madre Tessa Campos nos habla y sincera de la rotunda ruptura. Abandono el foco mediático para pasar las navidades con su familia en Reino Unido donde vive uno de sus hijos. Bigote se refugia en Londres. Esto lo habíamos vivido. No quería dejar mi relación con Teresa. Y esto es el funeral. Los secretos y confesiones los conozco yo en toda su humanitud ya que a nuestras edades no estábamos para contarnos mentiras. Trató a mi familia con amor y dulzura infinita. Quizás más de la que yo traté a la suya por el poco tiempo compartido. Porque no iban a la casa. Guardaré los recuerdos bonitos de la morita hasta el día que me despidí de ella. Bueno. Ah, no. Y aquí ya se acabó. Pero esto se la apuesta por una que os decía. ¿Hay más? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que esto se acaba aquí. Bueno, si hay más lo comentamos otro día. Creo que vamos a dejarlo aquí, ¿vale, chicos? Que hay audios y cositas, pero es que no... Ya llevamos mucho tiempo. De verdad, muchas gracias. Ha sido un directo precioso. Comentad, opinad, suscribiros. Gracias de corazón a todos. Y ya os contaré un beso enorme. Chao, chao.